Buenos días, bienvenidas a todas y a todos a este nuevo ciclo que se inicia hoy de Mundos por Venir. Como todas sabéis, son ciclos que se desarrollan los sábados por la mañana porque queremos abrir también lo que es la universidad a la ciudadanía y a esos debates, a esos temas que realmente nos preocupan y sobre los que queremos pensar de un modo digamos, como podríamos decirlo, de un modo informal. En cierto sentido, relajado, distendido, creando un espacio de diálogo en el cual vamos a ir encontrándonos. Yo creo que este año Miguel Ángel ha elegido un tema muy importante que es el de la inteligencia artificial, todos los retos tecnológicos y es muy oportuno que hoy empecemos pensando el cuerpo. De modo que simplemente queríamos daros la bienvenida, invitaros a que participéis en todas las charlas, en todas las conferencias, en todos los encuentros que vamos a realizar y que disfrutéis y que este intercambio sea un intercambio efectivo. Quiero pasarle el micro al decano de la Facultad, a Pepe Galindo, porque también quiero daros la bienvenida. Gracias. Un poco más que añadir. Muchísimas gracias. Sed todos y todas bienvenidos a la Facultad de Bellas Artes. Bueno, hay muchas caras conocidas que ya la conocen, pero otras no. Como ha dicho Salomé, un sábado por la mañana. Lo más distendido que hay. Eso que esperamos todos y poderlo dedicar a asistir a charlas como esta y debates posteriores es genial. El tema de hoy, además, es muy conveniente a nuestra facultad, a lo que se hace aquí dentro, a cómo se manejan los estudiantes con su cuerpo por aquí dentro. Bueno, entonces, poco más que añadir. Muchas gracias, Salomé, por traer unas conferencias así a la Facultad y adelante. Bienvenida. Antes de iniciar, yo quería agradecer el trabajo que hace el área. Sin duda, esto no sería posible sin todo el trabajo que se desarrolla en el área de acción cultural. Y quería darle las gracias a su directora, que es quien día a día se esfuerza porque lleguemos a un día como hoy a celebrar este evento. Y sobre todo a Miguel Ángel, que también dedica todo el año a estar ahí buscando a las personas que nos acompañan y que nos ofrecen sus mejores ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias a la facultad, al decano, al área de acción cultural del vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Como siempre, muchísimas gracias a todas, todos que habéis venido. Siempre agradecemos mucho. Un sábado por la mañana, un lugar. Es una de las intenciones, como dice Salomé, desplazar estos lugares a actividades de otro tipo que aborden problemas que tienen un peso crítico importante, pero no desde una perspectiva académica, sino más abierta. En ese sentido, pues, fruto de las jornadas del año pasado, acabamos de sacar el libro, un primer libro. Esperamos, después de cada jornada, editar uno de estos, que presentaremos en breve. De momento os lo enseño simplemente así, pero pronto haremos una presentación y estará disponible. Es verdad que con la presencia del sábado que viene de Eric Sadon, digamos que hemos puesto el foco este año en la inteligencia artificial como una irrupción que hace tambalearse mucho de los cimientos de las relaciones sociales actuales. Pero, por ejemplo, lo que vamos a tratar hoy es algo que no está directamente vinculado, pero es la construcción social del cuerpo y la construcción técnica y científica de los cuerpos. La hemos titulado en diálogo ¿Qué puede un cuerpo? Espinocianamente, haciendo una referencia explícita a Baruch de Espinoza. Y esta será la sesión de hoy, con la que contamos con Laura Nuño de la Rosa y Emma Engala Gómez. Emma Engala ya hizo un muy bello artículo que está en este libro. Y deciros simplemente que el sábado que viene, como os digo, estará Eric Sadon. El tercer encuentro será el 21... Ya pasamos a octubre. El 21 de octubre desplazaremos, porque pretendemos abarcar en lo posible campos y espectros de pensamiento y de acción lo más amplios posible. Hablaremos de narrativas contemporáneas con Iván de la Nuez y María Murdín, de la editorial Corsoni. El cuarto encuentro vuelve a poner el foco en la inteligencia artificial, digitalización y ecología, con Ana Valdivia y Jordi Pigem. Y el quinto encuentro, todo esto lo podéis ver en la web. Es interesante que visitéis la web, porque ahí también están los vídeos de las sesiones del año pasado. ¿Vale? Y el quinto encuentro, final, con una dedicación especial a la actualidad del pensamiento de José Luis Brea, que contaremos con Salome Cuesta y Juan Luis Moraz. Entonces, sin más, vamos a pasar a... Sabéis que el año pasado, hay mucha gente que el año pasado estaba aquí. Teníamos un formato como de tres invitadas, tres personas invitadas y... Y, en fin, funcionó muy bien, pero al final se nos hacía como muy largo. Probamos en enero de este año su formato de dos personas invitadas focalizando en un tema. Nos pareció que funcionó mejor, más ágil y con más posibilidad, sobre todo, de dialogar posteriormente con vosotras. Entonces, como digo, vamos a focalizar en qué puede un cuerpo. Y Emma en gala ha planteado una crítica y cuidados del cuerpo, instrucciones de uso para un mundo por venir. Emma en gala es filósofa, permitidme que lea un poquito esto, profesora en la Universidad Complutense de Madrid, es miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de dicha universidad y dirige el proyecto de investigación La encrucijada del cuerpo sexuado, materia cultural y culturas materiales de la sexualidad. Su investigación se centra en las corrientes actuales de la filosofía y sus últimos trabajos abordan, entre otros, el problema de la imbricación entre la materia y lo simbólico y la necesidad de una crítica del presente. Co-dirige la revista Logos, análisis del seminario de Metafísica y pertenece a los grupos de investigación metafísica, crítica y política y cuerpo, lenguaje y poder. Ha sido profesora visitante en Royal Holloway, University of London y University of California, Berkeley. Maingall empezará, de todas maneras os presento a las dos, si os parece así. Haremos una intervención de cada una de ellas y posteriormente yo abriré un pequeño diálogo entre las tres y os daremos paso a que podáis intervenir. Laura Nuño de la Rosa es filósofa de la ciencia, especializada en historia y filosofía de la biología. Profesora en la Universidad Complutense de Madrid, dirige el grupo de investigación Biocoinos y es co-IP del proyecto de investigación Metafísica de la Biología, Procesos y Disposiciones. Su investigación combina la historia reciente de la biología evolutiva con el estudio de cuestiones epistemológicas y ontológicas en biología contemporánea, así como lo de las relaciones entre ciencia y sociedad que operan en diversas ciencias, como la biología sintética, las ciencias del COVID y las teorías de la reproducción femenina. Ha realizado estancias de investigación en París, el KLI Instituto de Viena y el Centro de Estudios Avanzados de Oslo. Laura Nuño hablará de la construcción social del cuerpo biológico. Bueno, sin más protocolos y presentaciones, invito a Emma a empezar su charla. Muy bien, pues muchas gracias. Yo quería empezar dando las gracias de manera directa a Miguel Ángel y a María José, que es con quien he estado en contacto, por la invitación este año, por la iniciativa de pensar y de alguna manera ponerse a construir esto de los mundos por venir y hacerlo en comunidad. Es realmente un placer estar aquí y formar parte de esto. Como decía Miguel Ángel, yo ya estuve de alguna manera en absentia en los encuentros del año pasado, aunque fuera en forma de texto, justamente por una llamada del cuerpo. Yo estaba embarazadísima, no tenía otra manera de participar, pero en todo caso me alegro de estar aquí de cuerpo presente y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de los cuerpos. Laura y yo llevamos tiempo desde campos diferentes de la filosofía, pensando sobre y desde los cuerpos. Y bueno, de eso nos vamos a encargar hoy, de la pregunta esta que planteaba Espinosa. Él hacía una afirmación en la ética, decía, siglo XVII, nadie en efecto ha determinado por ahora qué puede el cuerpo. Y de ahí surge esa pregunta. Entonces, ¿qué puede el cuerpo? ¿Qué puede un cuerpo? Una pregunta que sigue estando vigente, que está especialmente vigente en estos días, que sigue interpelándonos y que sigue preocupándonos. Y vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta, vamos a abordar esta pregunta, no sé si darle una respuesta. Se le puede dar una respuesta fácil. ¿Qué puede un cuerpo? Un cuerpo no puede nada, absolutamente nada. Un cuerpo solo no puede nada, uno solo. Un cuerpo no puede nada sin otros cuerpos, sin otras cosas. Hay que preguntar entonces en plural, ¿qué pueden los cuerpos? Pues seguramente, hay que preguntar en plural. Pero hay que preguntar en situaciones concretas, porque ¿qué pueden los cuerpos? Así en abstracto tampoco se puede responder, nadie lo puede determinar, ni por ahora ni nunca, ¿qué pueden los cuerpos? Habrá que ver en cada situación concreta, en cada cuerpo, en relación, ¿qué puede cada cuerpo? ¿Yo puedo saltar? Pues puedo saltar. Si salto yo, puedo saltar de una determinada manera, gracias a la ley de la gravedad. Si alguien me pone las manos así, como hacen los niños, pues puedo saltar mucho más alto. ¿Puedo moverme? ¿Me puedo mover? Pues depende. Con 45 grados a la sombra, me puedo mover mal, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué puede un cuerpo? Hay que responderla siempre desde un contexto concreto, desde una coyuntura determinada. Y por eso, la idea es que los cuerpos son un marcador interesante para leer, para estudiar qué nos pasa, quiénes somos, cuáles son estos mundos, qué posibilidades hay en estos mundos por venir, ¿no? ¿Qué puede un cuerpo entonces? Entonces, bueno, los fenomenólogos en filosofía, Merleau-Ponty, entre otros, definen muchas veces el cuerpo desde la propia experiencia corporal y desde lo que ellos llaman el esquema corporal. ¿Qué es mi cuerpo? Pues es eso que yo siento como moviéndose en el espacio, como teniendo ciertas orientaciones, está inclinado, tiene deseos, tiene cosas que le mueven, tiene cosas también que le repulsan, y se mueve en el espacio, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer si quiero beber agua, sé cómo sentarme en una silla, más o menos, ¿no? Pero, en última instancia, el cuerpo, dicen, es un conjunto de posibilidades, lo que puede mi cuerpo, ¿qué puede mi cuerpo? Es lo que puede, pero mi cuerpo también es lo que no puede. Un conjunto de posibilidades y un conjunto de imposibilidades al mismo tiempo, ¿no? Pero esto hay que tomarlo con mucho cuidado, porque lo que puede un cuerpo, estas posibilidades del cuerpo o estas imposibilidades, no son posibilidades e imposibilidades, como decía al principio, de un cuerpo en singular, en individual. Lo que puede un cuerpo, lo que me permite mi propio cuerpo saltar, me permite volar, por ejemplo, no se refiere exclusivamente a mi cuerpo, sino muy a menudo a lo que se le permite a mi cuerpo, ¿no? Lo que puede un cuerpo, la potencia del cuerpo, depende completamente de lo otro que no es él. Y esto también está en Spinoza. Spinoza dice, tendemos a pensar el poder en términos individuales, ¿no? Como algo que se amasa, que se posee, que se incrementa, ¿no? Pero Spinoza nos dice, el poder como algo individual no existe. Un cuerpo puede tanto más, o una criatura puede tanto más, cuanto más y de más diversas maneras es afectada por otras cosas. Nuestro poder de afectar, de producir efectos en el mundo, es hecho posible por la capacidad que tenemos de ser afectados de más maneras y por más elementos. Entonces, el poder, la potencia de un cuerpo depende de eso otro que lo afecta, que se imprime sobre él, ¿no? Y esto se ve muy claro en ejemplos cotidianos. Yo no es que no pueda flotar o no pueda volar porque no está en mi cuerpo, eso tiene que ver con las leyes de la gravedad. Si me voy a la luna, pues podré flotar. Un cuerpo puede o no puede cruzar una frontera no porque tenga determinadas propiedades intrínsecas, sino porque tiene un pasaporte que le autoriza, un documento que le autoriza a cruzar esa frontera. Nosotros, o ciertos tipos de cuerpos normativos, pueden caminar por la ciudad, no porque simplemente está el poder en ese cuerpo, sino porque el urbanismo se ha hecho de modo tal que una persona con dos piernas pueda caminar por él. Una silla de ruedas, a lo mejor, lo tiene más difícil, ¿no? Entonces, lo que puede un cuerpo está directamente relacionado con esas otras cosas que hacen posible que el cuerpo, sea lo que es, se mueva como se mueve, actúe como no. Y eso muchas veces, cada vez que se pone énfasis en que el poder del cuerpo, el poder del individuo depende de eso que está afuera, de eso que no es él, muchas veces en filosofía surge un cierto pánico a perder la autonomía, la independencia, la individualidad, ¿no? Pero entonces, si yo soy hecho por eso que no soy yo, si yo lo que puedo depende de cosas que no soy yo, ¿dónde queda mi autonomía, dónde queda mi independencia? Y lo que suelen responder las filósofas, sobre todo filósofas, y los filósofos que trabajan en esta línea de pensamiento es que no se niega ni mucho menos la autonomía o la libertad, o la independencia o la libertad. Todo lo contrario, simplemente se entiende que esa autonomía, el poder llegar a decir yo, el poder llegar a decir este es mi cuerpo, o esta es la individualidad, o este es el, son mis decisiones autónomas, eso lo hace posible lo que no es el cuerpo, ¿no? Entendamos cuáles son todos esos procesos que sostienen al cuerpo o que lo dejan caer, ¿no? Hay un texto muy bonito que escribe la filósofa Macarena Marey sobre el autismo de su hijo Galileo, y ella habla de un prejuicio que normalmente se tiene respecto al autismo, a veces se entiende que el autismo es una desconexión del mundo, y lo que ella dice es, es imposible desconectarse del mundo. La relación que podemos tener con el mundo no es de conexión o desconexión. En el mundo somos y existimos, y nadie tiene la tiza que traza el círculo para determinar dónde termina el mundo y dónde empezamos nosotros. Entonces, este va a ser el punto de partida, no tenemos tiza para trazar dónde está ese círculo, dónde terminamos nosotros, y dónde empieza el mundo, de manera precisa, ¿no? De manera absolutamente clara y distinta. Bueno, dicho esto sobre lo que puede un cuerpo o lo que no puede un cuerpo, lo que pueden los cuerpos, voy a hacer unas pequeñas aclaraciones sobre el título, quizás un poco pomposo, y luego ya entro en materia. Instrucciones de uso para un mundo porvenir. Un par de cuestiones sobre esto del porvenir. Una a partir de Derrida y otra a partir de Haraway, de Donna Haraway, de la que hablábamos antes. Derrida tiene una distinción muy famosa entre el futuro y el porvenir. El futuro es lo predecible, es lo programable, lo previsible, lo que será mañana, el mes que viene, dentro de 100 años, dentro de 200, el futuro es predecible, nos lo podemos imaginar. El porvenir, no nos lo podemos imaginar, es lo que no se puede predecir, no se puede prevenir, lo que irrumpe es inesperado, muchas veces bajo la figura del otro, aparece de la absoluta alteridad. Y él dice, Derrida, este es el verdadero futuro, eso que no podemos predecir, que se presenta y no cabía en ninguna de las previsiones. Entonces, los mundos por venir de los que hablamos aquí son totalmente impredecibles, son inanticipables, son inesperables, no podemos esperar estos mundos por venir. O más bien de lo que se trata es de hacer hueco a esos mundos que sean inanticipables, mundos que no nos podemos imaginar o que tenemos dificultad, no nos podemos imaginar del todo. ¿Qué pasa si dejamos hueco a estos otros mundos que son inanticipables? Y la otra referencia a Donna Haraway, porque dice, tenemos una tendencia a pensar el futuro, ella lo llama, lo que Derrida llama futuro, ya lo llama futurismo. Tenemos la tendencia, sobre todo en un tiempo tan denso, tan problemático como los tiempos, viendo nosotros, tenemos como dos tentaciones, la tentación de pensar, se acabó el juego, game over, dice ella, ya hemos acabado con todo, caer en la desesperanza, la crisis climática nos ha abocado al final, no hay nada que hacer, caemos en la desesperanza, el apocalipsis, el colapso, el imaginario del colapso y del apocalipsis, o bien por el otro lado podemos caer en lo que ella llama el tecnooptimismo. Fijamos algún tipo de salvación y esa salvación, lo planteaba Miguel Ángel en la introducción, viene muchas veces de la mano de la tecnología, como en estas películas de Hollywood donde hay una gran catástrofe y de pronto un artilugio tecnológico o una intervención de la ciencia y la tecnología salvan milagrosamente el mundo del fin. Entonces ella dice, estos dos imaginarios, el del apocalipsis y el de la salvación tecnocrática, pues infectan toda la imaginación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opción nos da Haraway? Bueno, ella plantea en el libro Permanecer, seguir con el problema, plantea justamente eso, en lugar de irnos a esos futurismos de apocalipsis o salvación, ¿qué pasa si nos quedamos con el problema? Si mantenemos el problema, igual que la pregunta, ¿qué puede un cuerpo? En lugar de responderla, lo puede todo o fatal todo, ¿qué pasa si nos quedamos con el problema? Permanecemos en el problema, dice ella. Aprender a estar verdaderamente presente, que el presente no sea simplemente un punto pivotal entre un pasado horrible o edénico y un futuro salvífico o apocalíptico. Es como si solo hubiera dos opciones. ¿Qué pasa si nos quedamos con el problema? Y ella plantea, ¿qué pasa si intentamos vivir este mundo en el que estamos? Generar, no lo que hay, no desde la perspectiva de lo que hay, sino desde la perspectiva de lo que ella llama generar parentescos extraños. Y aquí es donde entra la parte de Derrida. Conexiones inesperadas, generar alianzas impredecibles. Bueno, entonces, instrucciones de uso, para un mundo por venir aquí, lo de instrucciones de uso puede llevar a equívoco, la culpa es mía, claro. Porque las instrucciones de uso aquí no se refieren al cuerpo, porque el cuerpo no se usa, no es un objeto, no es una herramienta, no es un artilugio que venga con instrucciones o un manual que podamos utilizar. El cuerpo no es un objeto, no es un upesilio, es lo que somos. Se nos da un lugar en el mundo y una identidad. Entonces, ¿qué es lo que requiere instrucciones? La otra parte, la parte de crítica y cuidados. Y paso ahora a esto de crítica y cuidados. Estas dos nociones, crítica y cuidados, no suelen aparecer juntas. Si pensamos en las tradiciones de la cultura occidental, la crítica, sobre todo desde la modernidad, tiene que ver con la reflexión, el pensamiento crítico, la razón, la actividad creativa, la cultura, la producción. Mientras que los cuidados no tienen que ver con lo productivo, sino con lo reproductivo, con las tareas de reproducción de la vida, más con el cuerpo que con el espíritu, con la razón, con la mente, más con las emociones y los afectos, con la naturaleza, incluso la dimensión más animal de los cuidados. Incluso puede ser algo más repetitivo. Las tareas de cuidados son siempre iguales. Siempre tenemos que comer. Y esta distinción crítica y cuidados tiene también un sesgo de género muy marcado. La crítica ha sido evidentemente masculina, aunque se haya planteado como universal. Y los cuidados, la famosa feminización de los cuidados. Quien hace los cuidados son las mujeres. Y esto, claro, con la jerarquía que supone. La crítica es la parte noble de estas tareas y los cuidados es la parte menos interesante. Hasta el punto de que autoras contemporáneas como Elizabeth Gross han hablado de una profunda somatofobia de la cultura occidental. La cultura occidental, una fobia al cuerpo. La cultura occidental, desde Platón, que dijo aquello de Soma, Sema, el cuerpo es la tumba, el cuerpo es la cárcel del alma, la cultura occidental habría estado afectada por una somatofobia profunda, una fobia al cuerpo. No podemos tolerar, no queremos saber nada de ese cuerpo, a menos que sea un instrumento, una herramienta al servicio de la mente, del espíritu, de la razón. Entonces, ¿por qué una crítica y una crítica del cuerpo y una crítica y unos cuidados? Justamente, la crítica lo que hace es poner de relieve ese lugar del cuerpo, un cuerpo que se oculta, un cuerpo que se jerarquiza frente a la mente en términos generales, pero también de los cuerpos particulares. ¿Qué cuerpos aparecen en el espacio público? ¿Qué otros cuerpos quedan relegados a los márgenes? ¿Qué del propio cuerpo aparece? ¿Qué del cuerpo no se ve? ¿Qué formas están tomando los cuerpos? Todo esto en particular. Y eso es lo que vendría a hacer una crítica del cuerpo, hacer visible todo esto que permanece invisible por natural, porque nos manejamos con eso que somos, que es el cuerpo, con toda esta serie de presupuestos, pero que no obstante estos presupuestos, cuando se hacen explícitos, nos dicen algo sobre quién somos nosotros y qué es este mundo que estamos viviendo. ¿Cómo se entiende la crítica? ¿Qué es en concreto la crítica? La noción de crítica viene de Kant, de sus tres críticas, la crítica de la razón pura, de la razón práctica, del juicio. Luego ha habido un montón de críticas. Si vamos a una librería nos vamos a encontrar la crítica de la razón dialéctica, de la razón instrumental, de la razón literaria, de la razón negra, de la razón poscolonial, en fin. ¿Cómo entendemos la crítica? Como una práctica o ejercicio que ya no se limita a describir lo que es o lo que hay, sino a estudiar las condiciones que hacen que haya algo o que algo sea. ¿Cómo es posible que las cosas sean lo que son? ¿Cómo es posible que las cosas lleguen a ser lo que son? Y en nuestro caso, ¿cuál es el proceso por el cual nos hemos constituido como aquello que somos? ¿Cuál es el proceso a través del cual llegamos a pensar como pensamos, llegamos a hacerlo como lo que hacemos, nos reconocemos como unos seres concretos? Pero lo fundamental de este proceso de estudio de las condiciones, y aquí ya tomamos distancia de Kant, no es simplemente esa descripción, esa reconstrucción de cómo hemos llegado hasta aquí, sino que al reconstruir todo ese proceso, ¿cómo han llegado nuestros cuerpos a moverse como se mueven, a gesticular como gesticulan, a experimentar lo que experimentan? Reconstruir ese proceso lo que permite es mostrar su contingencia, es decir, que podría haber sido de otra manera, que no tenemos por qué ser lo que somos, que no tenemos por qué movernos como nos movemos, que no tenemos por qué pensar, hacer o ser como pensamos, hacemos o somos. La crítica, decía Foucault, lo que nos permite es alejarnos de nosotros mismos. Abrir una ventanita, pensar distinto de cómo se piensa, percibir distinto de cómo se ve, es decir, hacer visible aquello que no vemos en el cotidiano, a veces porque lo tenemos tan cerca, que como quien vive al lado de una cascada, pues deja de escuchar la cascada, hacer visible eso que está tan cerca, hacer explícito lo implícito, y al mismo tiempo desnaturalizar. Eso que nos parece lo más normal, lo más natural, lo más obvio, la crítica lo que hace es desnaturalizarlo, que no tiene por qué ser así, podría ser de otra manera, abre así a otros modos de ser. Y el objetivo último de esta crítica es justamente poner en marcha un sistema de cuidados. No se trata de hacer una crítica como ejercicio especulativo, filosófico y ya está, sino la crítica, eso que pone de relieve cómo se manifiestan los cuerpos, cómo interactúan los cuerpos, a qué cuerpos se les permite hacer unas cosas y a qué cuerpos no, a qué de los cuerpos se les presta atención y a qué no. El objetivo último de eso es un sistema de cuidados. ¿Qué cuerpos sufren violencia? ¿Qué cuerpos sufren ciertas desigualdades? ¿En qué contextos? ¿En qué relaciones? Entonces, la noción de cuidado aquí, cuidado del cuerpo, está en las antípodas de la idea del autocuidado como una acción individual. Una acción, todos estos imperativos contemporáneos del autocuidado que depositan el 100% de la responsabilidad sobre el individuo. Si no tienes el cuerpo X o si no tienes el trabajo X es porque no has trabajado suficiente, porque no has ejercitado suficiente. Es decir, la responsabilidad cae totalmente sobre el individuo y se invisibilizan todas las condiciones que hacen imposible que ese cuerpo, por ejemplo, se mueva de otra manera, se le vayan las ojeras, se le vayan las heridas o no. Entonces, el cuidado aquí no es algo individual, aislado, individualista, es algo plural y colectivo, una acción plural y colectiva. El cuerpo que cuida es un cuerpo que también tiene que ser cuidado, es un cuerpo que está en una red, en un entramado de interdependencia. Esta noción de cuidado viene de Harold Gilligan y John Tronto, de la ética de los cuidados, y lo que ellas planteaban precisamente era la necesidad de combatir la fantasía de autosuficiencia, el yo puedo. El yo no necesito, el ideal del hombre, el masculino, por supuesto, de hecho, a sí mismo. Hay un libro muy divertido que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Justamente por eso, Adam Smith habla del individuo que se hace a sí mismo y no necesita de nada, pero estaba su madre haciéndole la cena a Adam Smith para que escribiera La riqueza de las naciones. Esa fantasía de autosuficiencia del hombre hecho a sí mismo siempre pone en las sombras esas tareas de cuidados que reproducen esa vida. Entonces, contra esta fantasía de autosuficiencia, traer la economía sumergida de los cuidados, mucha de la economía feminista contemporánea habla de eso, introducir en el producto interior bruto todos los cuidados, a ver qué pasa. Bueno, ¿qué pasa si hacemos visible toda esta economía sumergida y hacemos visible la distribución desigual de esos cuidados y las huellas que esa distribución desigual van dejando sobre los cuerpos? Entonces, crítica y cuidados, en lugar de estar separados, como lo masculino, la crítica, la mente, la cultura y lo femenino, los cuidados, entenderlos como indisociales. Antes, Miguel Ángel, en una conversación que estábamos teniendo antes de que empezara, citaba a María Puig de la Bella Casa y ella justamente, en diálogo con Donna Haraway, plantea que crítica y cuidados son una y la misma cosa en última instancia. Que la crítica es un cuidado, esto lo dice Haraway en seguir con el problema, cuando pensamos de manera crítica, lo que estamos haciendo es siempre incluir la perspectiva de lo otro, de lo que no tengo presente, de lo que está ausente, de lo que no conozco, en mi propia reflexión. Y ella esto lo plantea en diálogo con Hannah Arendt y su libro sobre la banalidad del mal. ¿Por qué Eichmann hizo lo que hizo? El nazi que estaba encargado de gestionar tantas y tantas... El genocidio de la población judía, entre otras. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué era demoníaco? ¿Por qué era satánico? ¿Por qué era malvado? No. Simplemente porque no pensaba, decía Hannah Arendt. ¿El mal es banal? En el momento en que no pensamos, todos somos susceptibles de hacer el mal. Y el pensamiento es justamente esta crítica. Y pensar qué significa, dice Haraway, introducir la perspectiva del otro. Cuando Eichmann está apretando el botón o cuando Eichmann está viendo cuál es la manera más eficiente de gestionar los trenes que traían a los judíos en los campos de concentración a las cámaras de gas, no estaba pensando en el otro. Estaba encantado de conocerse a sí mismo por lo bien que estaba programando los trenes. Incluir la perspectiva del otro supondría horrorizarse de lo que estaba pasando ahí. Entonces, la crítica siempre es un cuidado por lo otro, es incluir al otro. Y el cuidado tiene que ser crítico. Porque cuidado con el cuidado. Dice, por ejemplo, Pater, muchas filósofas feministas han insistido en esto. El cuidado siempre tiene el riesgo de perpetuar una jerarquía. Yo te cuido a ti, yo estoy en posición de poder y cuido al cuerpo vulnerable, una posición jerárquica, paternalista, incluso de victimizar a la persona que está siendo cuidada. El cuidado tiene que ser siempre crítico, que cuestione esa jerarquía, que cuestione las relaciones de poder que siempre se establecen en un sistema de cuidado. Entonces, crítica y cuidados tienen que ir juntos. Bueno, ya entro en materia y voy a dar algunas pinceladas, sobre todo para que pensemos juntos este problema de qué puede un cuerpo, qué pueden los cuerpos. ¿Por qué el cuerpo? Con el cuerpo y con la materia en general se dan una serie de ambigüedades o situaciones paradójicas. Y eso es lo que voy a abordar ahora en lo que me queda. Por una parte, y claro, luego he caído en que estoy en la Facultad de Bellas Artes y esto me lo podéis contar mucho mejor, ¿no? Pero uno de los grandes hitos del arte de la segunda mitad del siglo XX es lo que Lucy Lippard llamó la desmaterialización del objeto artístico. La segunda mitad del siglo XX hemos experimentado un proceso profundo de desmaterialización en general de la cultura. Uno de los ejemplos famosos es este, en las artes plásticas. En un momento dado, de pronto el arte ya no necesita materia. De pronto, o bueno, la materia del arte puede ser simplemente el concepto. Hay exposiciones, o sea, perdón, sí, hay exposiciones de arte que no tienen nada más que el catálogo. O sea, la obra de arte es el catálogo, son las ideas, es el concepto de la revista esta, Art and Language, por ejemplo. La obra de arte material deja de ser necesaria, el arte ya es la idea, es el concepto. Pero eso también nos pasa en la vida cotidiana, ¿no? En el siglo XX experimenta la llegada de la radio, la televisión, el teléfono, internet, todo eso produce una profunda desmaterialización, una inmaterialización. Hay una exposición, hubo una exposición en el Pompidou, se llama justamente Los inmateriales, ¿no? En la era de la cibernética, de los cables, de... En filosofía se entiende que muchas veces se lee el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, también en esta línea, ¿no? La atención se desplaza del cuerpo y la materia, porque, bueno, esto es profundizando en la presunta somatofobia de la cultura occidental. Eso es cosas de la naturaleza, cosas de la biología que no nos interesan, que nos convierten en un animal superior, la filosofía desplazaría el acento a la cultura, el lenguaje, las relaciones de poder, y entendería... Esto es una lectura muy sesgada y muy parcial, pero bueno, se entiende muchas veces que la filosofía en el siglo XX se dice a veces que la filosofía en el siglo XX exacerba todavía más la somatofobia de la cultura occidental. Nos centramos en el lenguaje, el cuerpo es lenguaje, la materia es lenguaje, el cuerpo es cultura, y este es un reproche que también se le hace muy injustamente al movimiento feminista y a la teoría feminista. Se suele decir que, bueno, la primera ola del feminismo asume que hay un cuerpo, pero que ese cuerpo no debería ser obstáculo para las reivindicaciones de igualdad, de derechos entre hombres y mujeres. Luego habría un feminismo radical, esto es muy simplificado y muy mal contado, pero que sí que pondría el acento en los cuerpos, en la experiencia femenina. Y luego vendría la tercera ola, vendría a cuestionar las dos cosas, tanto el cuerpo asexual como el cuerpo sexuado, y vendría a decir que ambas cosas, el cuerpo asexual universal de lo humano y el cuerpo sexuado de lo femenino, ambas cosas son una construcción cultural. Esto aparece eminentemente representado, o aparece apoyado en el andamio conceptual de la distinción entre sexo y género, que es una distinción relativamente reciente, los años 50 del siglo pasado. Esa distinción entre sexo y género se la habría reapropiado del feminismo, digo que esta narración es muy injusta, pero bueno, el feminismo se habría reapropiado de esa distinción, habría dejado a un lado el sexo como correlato de la naturaleza y se habría centrado en el género como correlato de la cultura. Todo el origen de la opresión, de la desigualdad, es cultural, concentrémonos en la parte cultural y olvidémonos de la parte natural. Habría habido entonces una superinflación de la cultura y un desprecio por lo material. Bueno, esto es un relato muy injusto, porque hay muchas feministas muy preocupadas desde los años 70 y antes por la parte material, y perpetúa esa oposición binaria con la que está intentando. Pero bueno, decía que el cuerpo es una realidad paradójica, porque por una parte, en el siglo XX, experimentamos este proceso de desmaterialización, pero por otra parte, al mismo tiempo, el cuerpo y la materia empiezan a adquirir una presencia muy fuerte, se nos imponen. No podemos no prestar atención al cuerpo. Hemos, por ejemplo, en la pandemia, el paso al primer plano del cuerpo, pero también en la precarización de las condiciones de vida, en las condiciones laborales, en todos los niveles y en todos los sectores. Habla del síndrome del quemado, también con el feminismo, con los movimientos LGTBIQ, con el cambio climático, el cuerpo y lo material han pasado a un primer plano. Y casi es un imperativo ético no dejarlo retroceder. Dejemos el cuerpo y lo material en este primer plano. Entonces, el cuerpo es un problema cuciente del presente, en esta doble vertiente de lo que no está y lo que está. Pero, ¿qué cuerpo? Vamos a seguir tratando de ver qué cuerpo. Vamos a ahondar en esta ambivalencia, en esta ambigüedad del cuerpo, en esta condición paradójica. Ahora, el cuerpo, por una parte, es lo más real, lo más visible, lo más tangible. Nos vemos los unos a los otros, vemos nuestros cuerpos, pero al mismo tiempo es lo más invisible, lo que pasa más desapercibido, lo más silencioso. No reparamos en él. Si estamos leyendo un libro, estamos escuchando algo, no reparamos en el cuerpo a menos que nos duela algo, a menos que sintamos frío, calor o alguna sensación con una cierta intensidad. Entonces, es lo más visible y lo más silencioso, lo más patente y lo más silencioso. Lo más íntimo, lo más propio y al mismo tiempo lo más extraño. Es res cogitans y res extensa. Esta es la división que hacía Descartes, la oposición binaria de la filosofía occidental, entre la cosa que piensa y la cosa extensa, la materia extensa. El cuerpo y la mente, la inteligencia, el pensamiento y la extensión. Esto es una división analítica que funciona, resulta útil para estudiar ciertos casos. Por ejemplo, hay una reacción alérgica en la piel y hay que determinar si eso es una alergia de contacto producida por una reacción del contacto de la piel con otra cosa o es una alergia producida por una situación de estrés. Ahí resulta interesante la distinción analítica para hablar de la causa psíquica del síntoma. Pero en todo caso, como distinción solo vale desde el punto de vista conceptual. En la realidad, el pensamiento y la extensión son dos cosas diferentes. Son una sola realidad. El yo, decía Freud, el problema es los prejuicios con los que operamos en nuestra vida cotidiana. Freud decía, el yo es desde el principio y antes que nada una entidad corpórea, una realidad corporal. Pero claro, el lenguaje nos juega la mala pasada de hacernos decir tengo un cuerpo, pero el cuerpo no es algo que tengamos, el cuerpo es algo que somos. Y no es que haya un yo que tiene cosas y entre esas cosas que tiene, tiene un cuerpo. Es que no hay yo sin ese cuerpo. Entonces, por una parte el cuerpo es lo más visible y por otra parte lo más invisible. El cuerpo es lo más real, lo más tangible, lo más presente. Tenemos expresiones en el lenguaje. Tomar cuerpo, dar cuerpo. Las cosas van cobrando forma, se van definiendo, se van haciendo patentes cuando cobran cuerpo, cuando toman cuerpo. El cuerpo es lo que no se puede esconder. Está expuesto, lo podemos cubrir de ropa, pero está ahí. Los pensamientos, las emociones, podemos pensar, bueno, podemos esconder lo que pensamos, las emociones, se habla del lenguaje corporal, pero el cuerpo es lo que está expuesto. De alguna manera nos relata, nos está diciendo quién somos, está diciendo hacia afuera eso que somos. Pero al mismo tiempo, no se expone de la misma manera. No todos los cuerpos están igualmente expuestos. Aquí es donde es precisa una crítica. No vale hacer afirmaciones en abstracto. El cuerpo es lo más expuesto. Hay unos cuerpos más expuestos que otros. Esto lo cuenta, por ejemplo, Frans Fanon en piel negra, máscaras blancas. Dice, el originario de Martinica, y llega a París a estudiar, está encantado con llegar a París, y va caminando por las calles de París y se encuentra con gritos de las personas. Negro cochino, o, mamá, mira, un negro. Y dice, yo al principio me divertía, es de formación fenomenológica. Entonces piensa, yo tengo mi esquema corporal, mi cuerpo se compone por un esquema corporal que me dice, ¿qué tengo que hacer si quiero, dice, fumarme un cigarrillo? Pues alargar la mano, coge el paquete, abrir el cajón para sacar las cerillas. Yo entendía eso del esquema corporal, pero de pronto llego a París, me encuentro con toda esta recepción, con toda esta reacción a mi cuerpo y me doy cuenta de que mi esquema corporal, antes de ese esquema corporal, hay un esquema racial, un esquema racial, que yo no determino fisiológicamente, sino que se compone con las narraciones, con los relatos, con los detalles y las anécdotas del hombre blanco. Y él cuenta una anécdota, dice, claro, y esto modifica profundamente mi esquema corporal, porque yo viajo en el tren y ocupo tres asientos. Me doy cuenta de que nadie se sienta en los asientos que están contiguos a mí. Entonces, mi cuerpo ocupa tres asientos, mi esquema corporal ha crecido. Soy extremadamente visible cuando otros cuerpos se van haciendo completamente, se van esfumando. Yo existía al triple, dice él. Yo ocupaba sitio y yo quería ser simplemente un hombre entre otros hombres. Bueno, pues esto que está haciendo Fanon en este texto es una crítica del cuerpo. La crítica de ese esquema corporal fenomenológico que pensábamos que era simplemente ver qué tengo que hacer para beber un vaso de agua. Pero al mismo tiempo, esta hipervisibilidad del cuerpo al mismo tiempo convive con una hiperinvisibilidad del cuerpo. El cuerpo está por defecto ausente. Solo se percibe cuando algo llama la atención. Canguilhem decía, lo planteaba ya en la presentación de este texto, que la salud es el silencio del cuerpo. El cuerpo está en salud cuando no hace ruido, está silencioso. Es una suerte de estado de inconsciencia. Pero de nuevo, hay que verlo en particular. Es invisible para uno mismo, invisible también por partes. Si me duele mucho la cabeza, la cabeza se hace hipervisible o hiperperceptible y otras partes del cuerpo, pues los pies de pronto no se sienten en absoluto. Invisible para uno mismo, pero también invisible para los otros, que sería el reverso de lo que cuenta Fanon. Y autores, el Hooks, por ejemplo, habla de los márgenes y cuenta cómo ella se crió en un pueblo de Kentucky, donde vivían al otro lado de las vías del tren. Sabían que del lado de allá de las vías del tren había casas y restaurantes a los que no podían entrar y tiendas en las que no podían comprar. Podían cruzar las vías del tren siempre y cuando fuera para trabajar como sirvientas o porteros o prostitutas, pero siempre tenían que volver al mar. Ese espacio de invisibilidad. Porque el precio a pagar por cruzar y estar donde no se lo espera es el que pagaba Fanon. Entonces los regímenes de visibilidad e invisibilidad de los cuerpos son muy elocuentes. Nos cuentan de qué manera se distribuye el poder, de qué manera se distribuyen las normas y qué huellas va dejando eso en los cuerpos. Decía que también el cuerpo es lo más íntimo y lo más extraño. Lo que mejor conocemos y lo que más desconocemos. Cuando vamos al médico decimos, ¿qué me pasa, doctora? Dígame, ¿qué me pasa? Y el cuerpo es mío, pero necesito otra persona que me cuente qué está pasando ahí en ese cuerpo enigmático, incluso ominoso. Bueno, pues esta ambigüedad, este carácter problemático del cuerpo, es probablemente uno de los responsables de que haya sido tan poco tratado o tratado en los márgenes más bien de la filosofía occidental. Otra oposición binaria que el cuerpo viene a cuestionar es la división entre el adentro y el afuera, o entre el yo y lo otro, o entre lo endógeno y lo exógeno. Podemos pensar, bueno, lo visible, invisible o íntimo, extraño del cuerpo es cómo se nos manifiesta el cuerpo. ¿Pero qué es el cuerpo? El cuerpo es lo propio, lo mío, ¿no? Y se distingue de lo que no soy yo. Es el adentro y no el afuera. No me funciona el cacharro este de las diapositivas. Entiendo. Si no me levanto, Laura. No, no veo. Perfecto, gracias. Sí, bueno. El cuerpo está fuera de la mente, está en el mundo, es parte de la conciencia. Pues muchas veces los teóricos del cuerpo acuden a esta figura de la botella de Klein, donde el adentro y el afuera están en continuidad. Tenemos un adentro y tenemos un afuera, distinguimos un adentro y un afuera, pero si vamos a ver la realidad topológica de ese adentro y en afuera, si veis el adentro de la botella, está en continuidad con el afuera. Bueno, pues esto es un poco la realidad del cuerpo, ¿no? No solo cómo lo percibimos, sino lo que es. Es exterior e interior a la vez. Otra figura topológica que utilizan muchos a este respecto es la banda de Moebius, con el adentro y el afuera en continuidad. Esto lo plantean filósofos como Anne Fausto Sterling o Elizabeth Gross, citando Elizabeth Gross, el cuerpo y la mente, la cultura y la naturaleza, son este doble, este adentro y afuera, que son en realidad lo mismo, ¿no? No son más allá del dualismo de la oposición binaria, entre adentro y afuera. Naturaleza-cultura lo que tenemos es esta continuidad. Y hay trabajos muy interesantes hechos desde la filosofía de la inmunología, porque en biología, estoy citando sobre todo a Thomas Pradeau, que trabaja sobre inmunología contemporánea, Thomas Pradeau. Él lo que plantea es que, bueno, en biología está el, la hora sabe mucho más de esto que yo, pero lo traigo porque viene muy al caso. En biología, una de las preguntas fundamentales, la identidad individual, se responde con frecuencia con el código genético, ¿no? Los genes, los test de ADN, lo que nos define, lo que nos individúa, son estos códigos genéticos, ¿no? Cada uno tenemos una identidad individual. Pero lo que plantea Pradeau es que desde la inmunología podemos entender mucho mejor en qué consiste la presunta identidad individual y que ser uno mismo consiste siempre en integrar lo otro. Él dice, claro, la inmunología clásica, ¿qué ha entendido? Que el sistema inmune es el que mejor nos conoce porque sabe lo que soy yo e identifica las amenazas externas, lo que no soy yo, es un sistema de diferenciación entre el yo y el no yo. Identifica las amenazas externas, las liquida y nos mantiene con vida. El que mejor nos conoce es el sistema inmune. Esta es la inmunología clásica, dice él. Pero en realidad, sí, la inmunología contemporánea lo que está planteando es que el sistema inmune no funciona rechazándolo exógeno porque respiramos, ingerimos, absorbemos lo exógeno constantemente. Nuestro organismo es, por definición, exógeno. No somos puramente endógenos. Necesitamos comida, necesitamos aire, necesitamos elementos externos. Y además el sistema inmune no se limita a identificar todo lo extraño. Judith Butler conectaba esto con la pandemia, ¿no? En un momento dado se habla del virus chino, ¿no? Como si fuera este extranjero que está afuera, que viene a atacarnos y del que tenemos que defendernos. Pero lo que plantea Fato es que la inmunología pone de manifiesto que no nos defendemos de lo extraño. Tenemos bacterias en el intestino que necesitamos para poder hacer la digestión. Y del mismo modo que tampoco atacamos todo aquello que nos hace daño. Un tumor o nos atacamos a nosotros mismos en ausencia de amenaza exterior, en los procesos autoinmunes, en las alergias, por ejemplo, en el asma. Entonces, lo que él plantea es que lo que ocurre, el sistema inmune no funciona defendiéndose de lo exógeno, porque lo exógeno es parte del organismo, sino estableciendo patrones de respuesta cuando hay cambios bruscos en los patrones de interacción. No es que haya una amenaza externa, el virus del COVID no es una amenaza externa, simplemente lo que ocurre es que hay un cambio brusco en los patrones de reacción, de interacción. Entonces, no es que el cuerpo sea yo y lo que no es cuerpo sea no yo, no es que el cuerpo sea endógeno y el mundo sea lo exógeno, sino que el cuerpo sufre, puede sufrir más, lo vimos también con la pandemia, estas reacciones del sistema inmune. Estamos más en peligro ante la amenaza de lo autoinmune que ante la amenaza de lo presuntamente externo. Y sobre todo, estamos más en peligro cuando nos falta lo externo, eso exógeno es parte del organismo. Bueno, termino con un par de notas sobre entonces qué es el cuerpo. El cuerpo no es uno, o que empecemos a pensar el cuerpo no como una cosa, sino como una realidad relacional, como una encrucijada. El cuerpo es una encrucijada, es un nexo, es una madeja en medio de otras muchas cosas, de otros cuerpos, de otros seres vivos y no vivos. Y por tanto es una realidad plástica. El cuerpo no viene dado y simplemente se desarrolla como si fuera una semillita que desarrolla lo que tiene dentro. El cuerpo se modula, se modela, se configura en virtud de los encuentros que tiene con todos esos otros elementos en la encrucijada. Hay muchas teorías muy bonitas sobre las emociones, los afectos, como los cuerpos se forman. Sara Ahmed, por ejemplo, habla de las emociones como impresiones. Las emociones no son de un sujeto o no son provocadas por un objeto. Las emociones son el encuentro entre distintos elementos y qué impresión se deja en esos cuerpos que entran en contacto. Ella habla, por ejemplo, del odio hacia el inmigrante, tiene varios ejemplos. Entonces el cuerpo, en tanto que encrucijada, es una superficie de inscripción hipersensible de todo eso con lo que entra en relación. Si hay sequía, los cuerpos lo acusan, si hay olas de calor, si tenemos unas condiciones extremas de trabajo, si hemos trabajado bajo el sol, si somos una persona risueña, todas esas huellas o marcas, impresiones que van quedando sobre el cuerpo hablan de una vida concreta, pero hablan también de una coyuntura temporal específica. Entonces, leer el cuerpo, mirar los cuerpos, mirar nuestros cuerpos, mirar los otros cuerpos, es justamente este ejercicio de crítica y cuidado que yo quería plantear hoy. Y el hecho de que el cuerpo sea una encrucijada, ya termino, un minuto y termino. El hecho de que el cuerpo sea una encrucijada hace que nunca sea del todo nuestro. Y eso podríamos pensar que trae problemas, por ejemplo, uno de los lemas de las campañas de legalización del aborto era mi cuerpo, mi decisión. Y de manera funesta este lema lo han retomado los antivacunas durante la pandemia, mi cuerpo, mi decisión. Claro, ¿cuál es el problema del lema mi cuerpo, mi decisión? ¿Cómo luchar por los derechos sobre los propios cuerpos al mismo tiempo que mantenemos la idea de que el cuerpo es una encrucijada, que no es ni solo uno ni solo nuestro, ni solo un cuerpo? Son muchos cuerpos a la vez, un cuerpo simbólico, un cuerpo imaginario, un cuerpo real, un cuerpo de madre, un cuerpo de sirvienta, lo que sea. Un cuerpo que nunca es solo uno y que nunca es del todo nuestro, que nunca es suficientemente nuestro, que siempre está entregado, que siempre depende de los demás. Un cuerpo que es, por eso terminaba con esta imagen del manifiesto Cibor de Haraway, un cuerpo que es híbrido, en tanto que encrucijada siempre somos un híbrido, no hay pureza en el cuerpo, el cuprofeno que nos tomamos, las gafas que llevamos, todo eso hace que el cuerpo nunca sea un espacio de pureza. Entonces, bueno, nada, pensemos estos cuerpos como cajas de resonancia, como superficies de inscripción donde hacer una crítica que no sea eso, simplemente una crítica erudita, pues mira los cuerpos que se ven o los cuerpos que no se ven, sino justamente un ejercicio de cuidado, como hacer visible eso que no se ve y que ya entrañe un cuidado de por sí, como hacer de la vulnerabilidad de los cuerpos, de esos cuerpos que no sobreviven ni un minuto si no es sostenidos por lo otro, un espacio abierto de resistencia. Y bueno, termino con una cita de Spivak y ya termino. Dice Spivak que el cuerpo como tal no se puede pensar, el cuerpo no se puede pensar. Pensamos a través de imágenes, lo pensamos a través de conceptos, lo pensamos a través de sensaciones, pero el cuerpo como tal no se puede pensar. Lo que pasa es que el cuerpo, esa vulnerabilidad del cuerpo, es una vulnerabilidad política. Lo que no se puede pensar del cuerpo, su estatuto, lo que es el cuerpo en tanto que tal, se manifiesta en la práctica como vulnerabilidad. Entender el cuerpo como encrucijada, como algo que depende de otros muchos cuerpos, de otras muchas cosas, pone en un primer plano su vulnerabilidad. La dependencia que necesita de cuidados, pero al mismo tiempo que está expuesto. Hay una cita de Basil Kask en el libro sobre la maternidad, donde dice que nunca, cuando se convirtió en madre, entendió que el amor era mucho más respetable y que requería mucho más trabajo del que había sospechado, pero que estaba muy cerca del poder de destruir. Nunca me experimenté como en posesión de un poder tan grande como el que tengo ahora, con esta criatura tan vulnerable, que es como si tuviera una pistola guardada en el cajón. Bueno, pues esos son los cuidados. Ahora que hagamos visibles los cuerpos y entendamos que esa crítica no puede ir sin un cuidado. Bueno, me paro aquí. Muchas gracias. Claro. Pero quítame el sonido que voy al baño un segundo. Va al baño un segundo. Ahí se oye bien, porque aquí hay un retorno brutal. Ahí se oye bien, ¿no? ¿O se percibe el retorno brutal? No, lo percibimos aquí. Vale. Esperamos a Laura un segundito. Te lo decía por eso, sí. Porque al hablar aquí cuesta más, porque te estás oyendo en retorno y es un poco... Sí. Para Dios. Así. Gracias. 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 ¿Se me oye? No, está alto, ¿no? Vale. ¿No está demasiado alto? Sí, no, mucho más que con Emma. Vale. ¿Ahora? Mejor. Vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Mi intervención va a tener un montón de puntos de intersección con la de Emma. Así que, bueno, creo que va a fluir. Precisamente porque ya he terminado hablando además de plasticidad, se ha referido a la teoría de Prado, que me viene muy bien también. Pero, digamos, mi charla va a tener un poco como marco general una cuestión de fondo que ha estado también en toda la intervención de Emma y es la de la relación entre naturaleza y cultura, ¿no? Planteada clásicamente en términos dicotómicos y cómo las ciencias humanas y las ciencias naturales, en particular la biología, conciben los cuerpos, ¿no? Como decía, digamos, la tradición de la modernidad, como has puesto muy bien Emma, asume una relación de dicotomía prácticamente absoluta entre estas dos esferas y suele asumirse que la biología, en particular los genes, como veremos enseguida, fijan las características de los cuerpos, las características fenotípicas y también en gran medida las comportamentales, mientras que la cultura se ocupa de leer, de interpretar, de narrar los cuerpos que le vienen dados, ¿no? Esa es la asunción de fondo que subyace también a la distinción clásica entre sexo y género a la que se refería Emma. Esto, digamos, esta relación dicotómica que tiene una traducción institucional, ¿no? En la propia separación física entre las facultades de ciencias y las facultades de letras, la resumía Snow en una conferencia célebre ya que dio en 1959. él era un físico teórico que además era escritor de ficción y se lamentaba en esta conferencia de la existencia de esas dos culturas, ¿no? Y cómo esa dicotomía le llevaba a tener una vida esquizofrénica, ¿no? Donde no podía ni siquiera irse a tomar una cerveza con sus amigos de ciencias y sus amigos de letras, porque todos sus códigos sobre qué significaba ser culto en un sentido universitario, él era de la Universidad de Cambridge, no permitía establecer un diálogo entre ambos mundos, ¿no? Fausto Sterling también, de la que hablaba Emma, que es bióloga de formación, también en su libro se lamenta en el prólogo de esa existencia dicotómica, ¿no? Que tenía ella por un lado al hablar de la diferencia sexual en el laboratorio con sus colegas que se ocupaban de investigar cuestiones reproductivas y, por otro lado, la experiencia que tenía con sus amigas de la Facultad de Bellas Artes con las que compartía militancia política en el feminismo, ¿no? Y hablaba de esa esquizofrenia de vida, ¿no? Resultado de estas dos culturas. Bueno, en realidad hay mucha discusión en la actualidad sobre hasta qué punto estas dos esferas, de lo cultural y lo biológico, se solapan, ¿no? Y hay una corriente que va cobrando cada vez más fuerza en el terreno de la biología que aspira realmente a reducir ambas esferas, en particular a reducir la esfera de lo cultural a la esfera biológica. Es la conocida como sociobiología o psicología evolucionista que considera que en realidad la mayor parte de nuestros comportamientos, incluidos los comportamientos asociados al género, están determinados desde nuestros ancestros prehistóricos y que realmente la plasticidad cultural es anecdótica, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, a partir de finales de los años 80, pero sobre todo a raíz de los años 90, en la propia biología esta distinción radical entre naturaleza y cultura ha empezado a hacer aguas en muy diversos frentes. Y yo hoy, en el tiempo que tengo para esta presentación, pues simplemente os voy a presentar de la forma más divulgativa posible y a través sobre todo del uso de la metáfora, en qué consisten estas brechas que se han abierto en el propio campo de la biología para cuestionar y que cuestionan esta dicotomía clásica. Yo trabajo en un grupo de investigación en el que nos ocupamos sobre todo de cuestiones teóricas, sobre reduccionismo, emergencia, causalidad y donde trabajamos precisamente debates teóricos en el campo de la biología, en particular en el campo de la embriología y de la biología evolutiva, pero siempre me ha interesado, y ahí es cuando empecé a colaborar con Emma y con otras compañeras en este grupo que tenemos sobre los cuerpos femeninos olvidados, siempre me ha interesado las consecuencias que para otros debates, más allá de las cuestiones fundamentales en biología teórica, tienen precisamente estos debates. Entonces, lo que voy a intentar es introducir los debates teóricos y pensar en las consecuencias que tienen para un debate que, como digo, va más allá de la biología teórica y la filosofía de la biología, como es, por ejemplo, el debate sobre sexo género. Bueno, pues la visión recibida sobre los cuerpos biológicos, cómo se conforman, cómo se generan los cuerpos biológicos y de qué dependen, se establece también en la misma década de la conferencia de Snow, en los años 50, a partir del trabajo de Rosalind Franklin, que a menudo no suele aparecer en las fotos, y sus colegas Watson y Crick, que fueron los únicos que recibieron el premio Nobel por el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN. En esta década no solo se descubre, por lo tanto, que los genes o que el ADN contiene una secuencia, la secuencia de nucleótidos, que codifica la información, así es como se plantea en esa época, en analogía con la revolución informática, contienen la información que codifica la formación de los cuerpos, sino que, además, el propio genoma sería el ejecutor de ese programa. Se suele utilizar una metáfora arquitectónica diciendo que el genoma, eso lo decía Schrodinger, el físico cuántico, en su libro sobre qué es la vida, el genoma sería el arquitecto y el constructor a la vez. Y utilizando una metáfora musical, que es la que voy a utilizar para ilustrar la crisis de esta visión recibida en las últimas décadas, suele presentarse al genoma como un director, en este caso una directora de orquesta, que a su vez es la propia partitura, jugaría ese doble papel. El resto de los componentes de esta orquesta, podemos imaginar que esta orquesta está representando una célula, y la interacción de muchas orquestas daría lugar a la creación de la melodía que sería el organismo. Pero bueno, para simplificar, el organismo aquí sería la melodía, y los componentes de la célula serían, por un lado, el núcleo del genoma, que estaría ocupado, en este caso, por la directora de orquesta, desde el cual se ejecutarían las órdenes que el resto de los componentes de la célula seguirían para la producción de la melodía. Entonces, en esta visión recibida sobre el rol del genoma, hay dos grandes asunciones teóricas. Por un lado, el determinismo, y por otro lado, el internalismo, al que Emma también se ha referido. Desde la perspectiva del determinismo, lo que se considera es que lo que realmente está determinando la melodía, la causa constitutiva de la melodía, es la partitura. Y quien ejecuta la partitura es la directora de orquesta, quien permite que esa partitura se ejecute. No hay ninguna interacción recíproca entre los músicos y la directora de orquesta. No puede, de pronto, levantarse un violinista y decirle a la directora de orquesta que tiene que reducir el tempo de la interpretación de la melodía. Las órdenes vienen solo del centro de la orquesta. Pues, como decía, esta es una buena metáfora para ver, precisamente, cómo ha fracasado en distintos frentes esta asunción y también la asunción del internalismo. Desde esta perspectiva, todo lo que determina la melodía sucede dentro, en este caso, de la sala de música, la sala de ensayo, o dentro de los muros del teatro donde tiene lugar la representación musical. El ambiente, el entorno, se considera que es un entorno posibilitador, que permite que la melodía pueda sonar, pero no es constitutivo del contenido de la melodía. Es decir, evidentemente, esta pieza no puede tocarse en Siberia a 20 grados bajo cero porque se les congelarían las manos a los intérpretes. Pero si el rango de temperaturas es el apropiado, si la sala está suficientemente bien insonorizada, la melodía podrá tener lugar. Pero el entorno es lo que conocemos en filosofía como un factor posibilitador, no constitutivo de la obra musical. Digamos, esta conceptualización de los cuerpos biológicos, cómo se construyen y cómo se determinan los cuerpos biológicos, no es una cuestión, como decía al principio, meramente teórica, sino que tiene consecuencias prácticas de muy largo alcance que tienen que ver con lo que comentábamos al principio sobre la intervención de los cuerpos por parte de nuevas tecnologías, que ha llevado, de hecho, a fundar una disciplina en sí misma que se conoce como la biología sintética, que es una especie de fusión entre la ingeniería y la biología que aspira a fabricar vida de cero o a modificar la vida existente, a partir, precisamente, del conocimiento que tenemos del genoma. En el 2010, este señor Craig Denter publicó, junto a los otros muchos miembros de su laboratorio, un artículo en la revista Science donde anunciaban la creación de vida, la creación artificial de vida por vez primera en la historia de la humanidad, se le comparó con el doctor Frankenstein, porque, de hecho, su aspiración última en todas las entrevistas era precisamente la modificación del ser humano, en el proyecto que todos habéis oído hablar del transhumanismo. Y, desde esta perspectiva, hay mucho debate sobre si realmente crearon una nueva célula. Pero lo que nos interesa aquí es que la conceptualización que la biología sintética tiene de qué es una célula, que es el organismo vivo más mínimo, es esta conceptualización de los organismos como máquinas modulares con un núcleo que contiene toda la información que va a permitir fabricar al organismo. Este es el artículo original. Por lo tanto, la aspiración es que, una vez hayamos secuenciado los genomas de todas las especies, seremos capaces de identificar para qué sirve cada parte, como, volviendo otra vez a la metáfora de la orquesta, se asume que en cada lugar de la partitura del genoma está codificado cómo se va a fabricar una parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la partitura de los instrumentos de cuerda sería la que contendría la información para fabricar el sistema circulatorio. La partitura de los instrumentos de viento contendría la información para fabricar el sistema respiratorio. Cada partitura contendría la información para fabricar una parte del cuerpo. Y, por lo tanto, podremos, seremos capaces de intervenir de forma modular, secuencia genética por secuencia genética, fragmento por fragmento, en la modificación de los organismos. De modo que, en última instancia, por ejemplo, podríamos ser que si descubrimos qué parte del genoma se encarga de fabricar el sistema muscular que permite correr a mayor o peor o menor velocidad, seremos capaces de crear seres humanos que corran como tigres, así lo dicen literalmente, o seremos capaces de aumentar capacidades como la inteligencia o la longevidad, etc. Estos grandes proyectos transhumanistas se fundan en unas asunciones ontológicas muy determinadas que yo he resumido como determinismo de internalismo. Bien, ¿de dónde procede la crisis de la visión recibida? Procede de muchos, como decía, de muchos frentes y yo voy a hablar muy superficialmente, pero espero que sea suficiente como introducción para que os hagáis una idea de la crisis del determinismo, del fijismo, del internalismo en la propia biología. Voy a hablaros de las implicaciones que tienen los estudios en epigenética, en plasticidad y lo que se conoce como las teorías de la construcción de Nietzsche. En cuanto a la epigenética, voy a volver de nuevo, vamos a seguir con este hilo metafórico del organismo como música. En los últimos años, digamos, esa visión del genoma como núcleo codificador y ejecutor de la fabricación de los organismos ha entrado en crisis al revelar la biología molecular experimental que realmente el genoma por sí mismo, como decía Emma, que los cuerpos solos son incapaces de hacer nada, pues los genomas por sí mismos también son incapaces de hacer nada. Ya en los años 50 hubo un experimento muy célebre donde se dejó a una cadena de ADN replicarse en ausencia de entorno celular. Lo que pasó es que acabó desapareciendo. Sin entorno celular, el genoma no es que fuera incapaz de crear nada, es que era incapaz incluso de replicarse a sí mismo. Como digo, lo que ha revelado la biología molecular de las últimas décadas es que el genoma tiene una interacción dialéctica constante y fundamental con los otros ingredientes de la célula y por sí mismo es incapaz de hacer nada. Y por lo tanto, digamos, la posición del director de orquesta, como veis, en esta metáfora se ha desplazado en el sentido de que se ha convertido en un factor causal más para la comprensión del desarrollo de los organismos. Hay una teoría filosófica que se conoce, apuñada por Susan Oyama, que es una psicóloga, una filosofa de las ciencias cognitivas, que se conoce como la teoría de los sistemas de desarrollo, que habla de democracia causal a la hora de comprender cuál es el papel de los distintos ingredientes de la célula. Pero los estudios en epigenética no solo, digamos, afectan a nuestra comprensión de cómo se fabrican los cuerpos biológicos, sino que ha afectado también a nuestra comprensión de la herencia. Cuando empezaron los primeros estudios en epigenética, muchos dijeron, bueno, esto vale, de acuerdo, los organismos se reconstruyen en cada generación, la interacción dinámica es fundamental, la metáfora de la codificación fue una metáfora fácil, afectada por la revolución informática de la época, pero realmente no sirve para capturar lo que está pasando en el interior de los organismos. Pero, al final, lo que se hereda de generación en generación, lo que permanece de generación en generación, son los genes, ¿no? No se heredan los cuerpos completos, nuestros hijos no heredan la totalidad de nuestro cuerpo, sino solo nuestros genes. Por lo tanto, aunque esto pueda tener su relevancia a la hora de entender cómo se generan los cuerpos, realmente la esencia, el alma de los cuerpos que se transmite de generación en generación, y aquí, ¿no?, aparece arraigado un dualismo alma-cuerpo muy ancestral, reside en los genes. Pero los estudios en epigenética del equipo de Evaya Blanca en la Universidad de Israel y otros muchos, pero ella fue pionera en estos trabajos, demostraron que esas interacciones entre los componentes de la célula que permiten crear la melodía, también se graban, es decir, que existe un sistema de transmisión de la interpretación musical, siguiendo con la metáfora. Cuando existen, los cuerpos tienen dispositivos, digamos, de grabación de las interpretaciones, aquí he elegido una de las interpretaciones más alucinantes de la historia de la humanidad, de Glenn Gould, de las variaciones Goldberg, y tenéis ahí la partitura de Gould con todas sus anotaciones, ¿no? Pues pasa lo mismo en el genoma. En el genoma, las anotaciones de cada interpretación se quedan impresas. Algunas de ellas, digamos, está por determinar la durabilidad de esas anotaciones. Algunas de ellas desaparecen en pocas generaciones, pero otras tienen una constancia a lo largo de muchas generaciones, de modo que tienen efectos evolutivos fundamentales. Y hoy sabemos que los patrones de nutrición de nuestras bisabuelas son determinantes en la predicción de la diabetes de tipo 1, por ejemplo, tres generaciones más allá. Entonces, no son solo los hábitos de vida de las madres durante el embarazo, sino que la propia forma de vida de sus abuelas va a determinar las características genotípicas de sus hijos. En relación con esto, se pone en cuestión esa visión a la que me refería antes, no solo determinista, sino también internalista, del desarrollo. Donde se daba, por supuesto, que el entorno, como os decía, como en el entorno de la interpretación de una obra musical, era un factor posibilitante, pero no constitutivo, del desarrollo de la pieza musical, o, en este caso, del organismo. Esto viene determinado también, digamos, estas asunciones ontológicas, las asunciones filosóficas, determinan las prácticas de los científicos. En el sentido, por ejemplo, en el caso de la plasticidad, que los organismos modelo que se han estado utilizando durante todos estos años para comprender el desarrollo, precisamente eran aquellas especies que cambian menos o que incluso se han modificado para que no cambien. Las ratas de laboratorio son idénticas genéticamente. Lo que se ha estado seleccionando durante décadas de investigación ha sido, precisamente, individuos que no variaran, que variaran y, si había desviaciones de la norma, esos individuos no se utilizaban en los siguientes experimentos. Y se han eliminado un montón de especies que son extremadamente plásticas, es decir, que los individuos varían mucho en función de en qué entorno se desarrollen. En las últimas décadas, sin embargo, desde, sobre todo a partir de los años 90, Mary Wes Eberhard, por ejemplo, tiene un libro titulado Plasticidad Cenotípica, donde recoge una cantidad abrumadora de evidencia sobre cómo la plasticidad no es la excepción en la naturaleza, sino la norma. En función de dónde nos desarrollemos, todos los organismos vamos a desarrollar diferencias cenotípicas y no solo diferencias de comportamiento. Ahí tenéis, por ejemplo, arriba un ejemplo que suele utilizarse mucho, el de las pulgas de agua. Son dos variedades, pertenecen a la misma especie. Al principio, cuando se catalogaron los ejemplares, se clasificaron como especies distintas, pero al secuenciar su genoma y hacer pruebas de fertilidad, se vio que pertenecían a la misma especie. Pero el primero, el que tenéis a vuestra izquierda, como veis tiene la cabeza redondeada, porque crece en un entorno donde no hay depredadores, mientras que el otro individuo tiene una especie de casco que desarrolla en lagos donde hay un depredador que emite una señal química y desarrolla en este rasgo cenotípico que les permite defenderse precisamente de esos depredadores. Y bueno, todos los ejemplos que tenéis ahí, en los escarabajos, en la coloración de las mariposas, el distinto tamaño y forma de las hojas de la planta de abajo o los renacuajos de arriba, todos son individuos que pertenecen a una misma especie y que, en función del entorno donde se hayan desarrollado, presentan rasgos muy distintos. Cuando pensamos en esto que... en qué sentido los seres humanos nuestros cuerpos son plásticos, lo que solemos pensar es en la plasticidad neuronal. Somos una especie que somos extremadamente plástica, cognitivamente hablando. De hecho, lo que nos diferencia de otros primates es que nacemos antes de tiempo, somos organismos neoténicos y, en ese sentido, el entorno tiene un impacto sobre nuestras conexiones neuronales muy superior al que tienes en otros primates. Pero suele aceptarse que, digamos, nuestro cuerpo viene dado. Nuestro cuerpo viene dado y, de hecho, algunos de nuestros rasgos cognitivos y comportamentales se desarrollan de forma prefijada a lo largo de nuestros primeros meses de vida y luego ya empieza la cultura. Pero suele establecerse una distinción. De hecho, en los libros de Psicología del Desarrollo suele determinarse los 15 meses de un bebé como el momento hasta el cual ese bebé es pura naturaleza. Y a partir de los 15 meses ya empiezan a... digamos, no es puro despliegue de lo codificado, sino que ya empieza a tener libre albedrío, vamos a decir. Sin embargo, en el terreno también de la biología, una autora como Ann Fausto Sterling se ha dedicado a estudiar a lo largo de las últimas décadas precisamente qué sucede durante esos primeros meses de vida de un organismo y cómo ciertos comportamientos que solemos asumir como comportamientos innatos, que consisten en un mero despliegue de un código, en realidad son aprendidos. Ella ha estudiado, siempre utiliza el ejemplo de aprender a andar o aprender a dormir como comportamientos que realmente se aprenden. Y su objetivo es trasladar esta visión a la comprensión de la diferencia sexual. ¿Cuándo nos convertimos en sujetos con una identidad femenina o masculina? ¿Cuándo adquirimos nuestra identidad de género o de sexo género? Y ella precisamente lo que defiende es que las interacciones tempranas entre los bebés y sus cuidadoras, cuidadores, son determinantes en la adquisición de la identidad. Y que un proceso que aparentemente es de mero despliegue de lo codificado, en realidad es un proceso altamente interactivo y construido. La última vertiente crítica en la propia biología de las que os quería hablar hoy es la que se conoce como la teoría de la construcción de nicho. En este terreno lo que se cuestiona no es tanto el concepto de organismo, que hemos visto ahora que cuestiona tanto las teorías epigenéticas como las teorías de la plasticidad, no es tanto el concepto de organismo como el concepto de entorno. El concepto de entorno que se maneja en particular en el terreno de la biología evolucionista. Imagino que todos estaréis más o menos familiarizados con la teoría de la selección natural. La teoría de la selección natural, desarrollada por Darwin a mediados del siglo XIX, establece que los organismos nos enfrentamos a entornos cambiantes y que cuando hay un cambio en el entorno, algunos organismos se adaptan a ese cambio y otros no se adaptan a ese cambio o se adaptan peor a ese cambio. Por ejemplo, en el caso, volviendo a utilizar el ejemplo del COVID-19, cuando de pronto nuestro entorno cambia de forma abrupta por la irrupción de un nuevo virus del COVID-19, algunos organismos reaccionan mejor ante la infección que otros. No porque esos organismos se adapten a la irrupción del enemigo, del nuevo virus, sino porque tenían ya características previas a la irrupción del virus que casualmente les hacen estar mejor o peor adaptados a la irrupción de ese virus. Por ejemplo, en cierto modo de reaccionar a una reacción inflamatoria de su cuerpo o su propio sistema inmunológico. Y en función de esas diferencias individuales, algunos sujetos se enferman, otros sujetos mueren y otros sobreviven y se reproducen. Eso es un proceso de selección natural clásico por el cual las generaciones futuras estarán mejor adaptadas al virus, puesto que los que lo hayan perecido se habrán reproducido más que aquellos que no tuvieron tiempo de reproducirse porque murieron por la infección del virus. Eso es un ejemplo clásico de la teoría de la selección natural. Y la cuestión que nos interesa aquí es cuál es el concepto de ambiente que se está manejando en la explicación de este tipo de procesos evolutivos. Y cómo se relaciona esa noción de ambiente con la noción de cuerpo o con la noción de organismo. Lo que critican o ponen el énfasis los teóricos de la construcción de Nieto es que en esta narración de los procesos evolutivos se da por supuesto que el organismo no construye su ambiente, sino que simplemente lo habita, lo sufre, pero realmente no hace nada para determinar qué ambiente le está afectando. Y sin embargo, en realidad, los organismos reaccionan de muy distintas maneras, se adaptan de muy distintas maneras a los cambios ambientales. Se adaptan, por ejemplo, a través de procesos de plasticidad fenotípica, como hemos visto antes, las pulgas de agua que crecen en distintos lagos no se desarrollan de la misma manera si hay depredadores que si no los hay. Por lo tanto, no están esperando a un cambio ambiental y sobreviven aquellas que tienen casco y perecen aquellas que no tienen casco, sino que existe ya un mecanismo interno de adaptación plástica al entorno. Pero no solo eso, sino que los organismos están construyendo constantemente sus entornos. Por ejemplo, las lombrices de agua, los ancestros de estas lombrices vivían en entornos acuáticos y por lo tanto resistían muy mal la sequedad. ¿Qué hacen las lombrices? No han sobrevivido aquellas lombrices, por ejemplo, que han desarrollado un exoesqueleto que les permite conservar la humedad. Lo que hacen las lombrices es cavar túneles que permiten filtrar el agua y habitar entornos semiacuáticos. Es decir, han transformado su entorno para que se parezca al entorno en el que ellas son viables. La cuestión aquí, o la araña, por ejemplo, en el caso de la fabricación de las telas de araña o los castores en el caso de la fabricación de las presas. La cuestión clave aquí es que estas transformaciones del entorno están transformando las presiones selectivas. Es decir, no todos los organismos somos arrojados al mismo entorno, un entorno, digamos, físico definido por ciertos parámetros objetivos, sino que construimos el entorno que habitamos y por lo tanto construimos las presiones selectivas, las fuerzas de la selección natural que nos van a afectar. Y no solo eso, sino que además estos entornos también se heredan. Es decir, desde esa perspectiva la herencia no puede reducirse a la herencia genética, como veíamos antes. No solo se transmite la partitura, también se transmite el piano. Es decir, no es lo mismo un entorno... No son iguales las interacciones que posibilita un clavicordio que las interacciones que posibilita un piano de cola. El piano también lo heredan los músicos que pueden interpretar esa partitura. Y por lo tanto, como digo, no solo se hereda el código, no solo se hereda el entorno celular, no solo se heredan los músicos que te acompañan en la interpretación, sino también la infraestructura ambiental que los propios organismos construyen. Entonces, desde esta perspectiva, los organismos no son solo efectos o víctimas del entorno, sino que tienen una relación dialéctica y constructiva con su entorno que determina su propia naturaleza. Bueno, pues para aterrizar, digamos, todas estas revoluciones teóricas en la cuestión de los cuerpos femeninos. Para finalizar, os quería contar un caso de estudio concreto en el que he estado trabajando en los últimos años, entre otros, y es el del embarazo. También, de nuevo, ahí encontramos la conexión con el final de la charla de Enma, que hablaba de maternidad, para ver precisamente cómo las prácticas biomédicas han estado afectadas por estas grandes asunciones en biología teórica y cómo la revisión de estas asunciones, la del determinismo, la del internalismo, están teniendo consecuencias también en la forma de conceptualizar un proceso reproductivo como es el embarazo y puede tener consecuencias también en su propio tratamiento biomédico. Bueno, ¿qué es el embarazo? ¿Qué hay detrás de un vientre o un cuerpo embarazado? La visión clásica, de nuevo la visión recibida del embarazo, creo que queda muy bien resumida en esta portada de la revista Life, que, como podéis ver, bueno, de hecho la hizo el mismo fotógrafo que editó las primeras fotografías del aterrizaje en la Luna. Y, como veis, tiene esa misma, digamos, esa misma estética, ¿no? En esta fotografía el feto está flotando en un espacio vacío, como si fuera el astronauta que está flotando en el espacio antes de aterrizar en la Luna. y, bueno, como veis, en muchos, si buscáis en internet esta imagen, en muchos casos de hecho se elimina la placenta incluso, ¿no? O sea, ni siquiera existe la placenta. Pero, bueno, la placenta en realidad es un órgano fetal, no pertenece a la madre, ¿no? Por lo tanto, aquí la madre no está por ningún sitio. La madre es el espacio vacío, ¿no? Es lo que Elsling Kigma, que es una metafísica, ha denominado el punto de vista del contenedor, ¿no? Como la madre, la figura de la madre se ha tratado como una especie de contenedor vacío, como un horno que da calor y como los muros del teatro del que hablábamos antes, ¿no? Lo que posibilita que la pieza tenga lugar, pero, realmente, toda la información necesaria para la generación de una vida está en el propio feto. No hace falta nada más. Me pedía Miguel Ángel que lo relacionara un poco con la cuestión de la biología sintética y le decía, bueno, que aquí, digamos, la consecuencia más obvia es, por un lado, todo el debate sobre el embalazo subrogado, ¿no? Los vientres de alquiler. Pero también habréis oído seguramente en prensa, este es de un artículo de 2017, y cada vez está más presente la creación de úteros artificiales. En este caso es con un cordero que se logró que sobreviviera cuatro semanas en esta bolsa de líquido amniótico artificial y, digamos, hay todo un proyecto a los que nos referíamos antes, de los que habla Dona Haraway, de, digamos, reivindicar este tipo de desarrollos no para ayudar, por ejemplo, a los niños que nacen prematuros, sino como un proyecto liberador de las constricciones del cuerpo femenino, ¿no? ¿Por qué las mujeres tenemos que tener hijos si podemos fabricar úteros artificiales? Bueno, pues el problema, y, digamos, tendremos que pensarlo desde muchas perspectivas, es que el problema o la cuestión es que las hembras mamíferas no son contenedores de sus criaturas y eso es lo que hemos estado y seguimos trabajando en otros artículos, pero que empezamos con este artículo, donde defendemos que las hembras embarazadas, no solo las humanas, ¿no?, sino todas las del linaje de los euterios, son individuos en el sentido de que, y esos individuos incluyen a sus criaturas, ¿vale? Es decir, que el nivel de integración entre la madre y su descendencia en el embarazo euterio, hay distintos grados de implantación, ¿vale? Pero bueno, en el caso en concreto de los seres humanos y también de los elefantes y otras muchas especies, es tal que es muy difícil, extremadamente difícil, encontrar los criterios de demarcación de los que hablaba antes Emma entre dónde empieza el feto y dónde empieza la madre. Es muy complicado hasta el nacimiento, o por lo menos hasta un cierto momento del desarrollo, identificar criterios de demarcación, porque de hecho la integración inmunológica, cardiovascular, e incluso cognitiva es total. Entonces, desde esta perspectiva, esta revisión de la asunción del internalismo ha llevado precisamente a ciertos biólogos del desarrollo y biólogos de la evolución a empezar a interesarse por la evolución del útero. Pues podrá, a mí desde luego me resultó muy sorprendente, descubrir que hasta los años 2000 no se ha empezado a estudiar los tejidos uterinos y su evolución. No se sabía absolutamente nada. Solo había, sin embargo, hay una asociación que se denomina placenta, hay una revista que se denomina placenta, es decir, solo se había estudiado hasta ahora la evolución de la placenta, que es un órgano, como se le hizo antes, fetal, que pertenece al feto. Se daba, por supuesto, que la madre era el equivalente al huevo de los ovíparos, ofrecía las condiciones de temperatura y nutrición que permitían al embrión desarrollarse, pero nada más que eso. Y, sin embargo, como os digo, desde que empezó a estudiarse la evolución del útero se ha descubierto, por ejemplo, que ha evolucionado un nuevo tipo celular, que ya es decir, vamos, hay muy pocos tipos celulares, pues ha evolucionado un nuevo tipo celular que se llaman las células deciduales en la evolución de los mamíferos, que son células muy distintas del resto de células conocidas porque tienen unas capacidades relacionales, obviamente se dedican a la interacción, a regular la interacción con el feto, que no tiene ninguna otra célula y no son células inmunológicas, es un tipo de célula nueva que evoluciona en el útero materno. No solo eso, sino que se ha estudiado también cómo el embarazo no implica simplemente alojar a una nueva criatura en el útero, sino que implica una serie de reestructuraciones integrales de la totalidad de los sistemas fisiológicos de la hembra que no tiene tampoco análogo, más que algunos investigadores lo comparan con la metamorfosis de los insectos. Es decir, que el nivel de transformación global e integral de un cuerpo embarazado es inusitado y nos permite, nosotras defendemos, hablar de un nuevo nivel o de un salto de individualidad. Esta, digamos, revisión tanto del determinismo como del internalismo también ilustra bien la cuestión anterior de las que os hablaba sobre la herencia de los nichos. Es decir, que las criaturas no heredan solo los genes y las células de sus progenitores, sino que también heredan una estructura ambiental altamente estructurada, valga la redundancia. Es decir, en el caso de los seres humanos, heredamos también durante un periodo de nuestras vidas muy largo el útero de nuestras madres. Y no solo el útero de nuestras madres, sino a nuestras madres. Es decir, vivimos en un entorno, al igual que los huevos de las arañas, a los que me refería antes, pero en el caso de los seres humanos vivimos en un entorno altamente estructurado que nos permite llegar a ser lo que somos. Y, por lo tanto, no es una cuestión, digamos, meramente cultural el dicho este de que no solo se hereda, no me acuerdo cómo se dice, que vienes con un pan bajo el hombro, que heredas la casa y no... Es decir, no es una cuestión meramente cultural que pertenezca a la singularidad de la especie humana, que crea habitáculos, que crea ciudades, que crea civilizaciones, sino que creamos también útero, creamos también entornos orgánicos que se ven afectados por los hábitos que dependen precisamente de las relaciones de unos cuerpos con otros. Y, por lo tanto, el mito del internalismo y el determinismo no solo debe abandonarse a partir de los 15 meses para explicar la cultura humana, sino que debe abandonarse para la comprensión de los cuerpos, de todos los cuerpos biológicos. Bueno, ya para finalizar, por lo tanto, iba a poner, de hecho, una cinta de Moebius también para iniciar esa relación entre cultura y biología. Pero, bueno, al final me decidí por una cosa más sencilla, ¿no? Sobre este solapamiento, bueno, sobre, digamos, la extensión de este solapamiento entre cultura y biología que nos permiten vislumbrar todos estos avances, todos estos desarrollos teóricos en el campo mismo de la biología. Es cierto que muchas de estas discusiones, como os decía al principio, tienen lugar en la esfera de la abstracción y del debate teórico y pocas veces se aterrizan en las consecuencias que esto tiene para la comprensión de los cuerpos, el desarrollo de los cuerpos humanos y de cómo decisiones políticas están afectando no solo al presente de nuestros cuerpos, sino a la herencia de generaciones futuras a través de mecanismos epigenéticos y de construcción de nítulos. Pero creo que es urgente, precisamente, poner en diálogo estas dos formas que clásicamente se han dado la espalda, ¿no?, de concebir, de conceptualizar la naturaleza humana, aquella de las practicadas por las ciencias humanas y ciencias sociales y el tipo de cuestiones de las que se está ocupando hoy la biología. Bueno, creo que termino aquí, así que tenemos más espacio para esto. Gracias. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Me ha parecido fantástico. Y, sobre todo, bueno, verlas... Evidentemente, trabajáis también en el proyecto de investigación juntas, ¿no?, estas convergencias, ¿no?, que es un poco... Decía, Laura, que las asunciones ontológicas determinan las prácticas científicas, que es, efectivamente, toda esta herencia de individualismo, todos los binarismos, la comprensión de los cuerpos, de la... Bueno, toda una herencia que, digamos, converge con el proyecto cibernético y transhumanista actual, que de alguna manera está tomando el comando de la dirección política social, ¿no?, me hacen pensar en la importancia que tiene, la importancia política y la relevancia social que tiene poner en juego la relacionalidad de los cuerpos, la implicación de los cuerpos biológicos con sus entornos, la... Todas estas dimensiones que han sido solapadas de manera, a partir de constructos científicos y constructos culturales, pero que, en realidad, son las que mayor relevancia social tienen. Es decir, vivimos en la cultura del gene, vivimos en la cultura de todas estas asunciones teóricas de los años 50, son las que tienen mayor relevancia social en la cultura, digamos, popular, incluso en grandes medios de comunicación. Eso me hace pensar en la importancia política y social de investigaciones como las vuestras, ¿no? Quería poneros un poco, vinculando también a lo último que ha terminado Laura, ¿no?, que nos contarais un poco de qué manera colaborar en proyectos interdisciplinares como los vuestros es fundamental, pero de qué manera percibís que esas... Todas estas nuevos modelos mucho más relacionales de... Bueno, que están, digamos, que son comprobados científicamente por experimentos, no llegan como la impotencia política de ver que esto tiene muy poco acceso a una comunicación social amplia, ¿no? ¿Cómo lo percibís? Porque digamos que hay un exilacionismo, quizás, muchas veces, académico, en su capacidad de trasladar cambios de importancia crucial para la vida social en todas las escalas, pero que no tiene esa capacidad de comunicación. Es un poco el proyecto, lo que nosotros también pretendemos es ver cuáles son las vías de acceso, de dar acceso a este tipo de convergencias y de transformaciones fundamentales. Es difícil, ¿no?, te he puesto... No, bueno, a ver, yo iba... Estaba buscando varias ideas, pero... Volviendo a la diapositiva que os comentaba de Craig Venter, el creador este de la célula artificial, claro, el problema es que esa visión recibida, digamos, no solo cuestión de que no llegue porque no hay mecanismos de divulgación, sino que esa visión recibida, digamos, es mucho más interesante para ciertos proyectos políticos y económicos, ¿no? Por ejemplo, todo el desarrollo de la biología sintética está profundamente ligado a la voluntad y al proyecto de patentar la vida, ¿no? No se puede patentar... Bueno, en Estados Unidos ya hay mucha discusión con el tema de las semillas, pero no se pueden patentar organismos naturales. Entonces, su empeño en demostrar que sus creaciones son artificiales tiene que ver, precisamente, a que se rijan por la misma normativa de patentes que una máquina y que se considere, por lo tanto, artificial. Entonces, estas asunciones de modularidad, determinismo, capacidad de control, equiparar a la naturaleza con un gran ingeniero, ¿no?, con un dios ingenieril, pues, evidentemente, tiene la traducción económica de que el dios ingeniero es Benter y su empresa va a ganar mucho dinero si consigue patentar la modificación a ciertas bacterias modificadas que luego se puedan utilizar en tratamientos contra el cáncer, por ejemplo. Y, por lo tanto, como consecuencia, obviamente, las visiones alternativas, ¿no?, por ejemplo, que hacen... Hoy no he hablado de esto, pero, bueno, ponen el énfasis en la agencialidad, en la autonomía de los seres vivos, en la capacidad de automantenerse y que, por lo tanto, cualquier intervención ingenieril en realidad va contra la naturaleza de la propia vida porque, en todo caso, la vida siempre va a reaccionar a esas intervenciones, ¿no?, que podemos modificar el genoma de un organismo, pero los organismos han evolucionado desde su origen durante millones de años y, precisamente, en su naturaleza está, como comentaba, adaptarse a esos cambios, adaptarse a las intervenciones, con lo cual no podemos predecir nunca cómo se va a comportar una colonia de bacterias modificadas en nuestro organismo porque van a seguir evolucionando. Y, por lo tanto, aceptar eso, pues, es menos interesante, obviamente, económicamente y políticamente. Entonces, creo que la dificultad es política. Sí, sí. No es una dificultad, digamos, de incapacidad divulgativa o cómo traspasar los muros de la universidad, sino que creo que realmente hay intereses políticos que impiden que todo esto se conozca. Efectivamente. Y, de hecho, las asunciones ontológicas están vinculadas a esos intereses, ¿no? Pero, claro, cuando esos intereses están tomando, digamos, tienen una relevancia tan importante en nuestras vidas, esa influencia... Yo estoy de acuerdo contigo, que no es una cuestión de divulgación, sino de cómo enfrentar eso desde lugares de investigación o lugares donde estamos fabricando, digamos, cultura disidente respecto a esto, ¿no? respecto a este proyecto, que es un proyecto histérico, es un proyecto cibernético, y tú lo has dicho cómo se asocia la información, la teoría de la información a la teoría biológica, y eso sigue como proyecto político-histórico, ¿no? Y es una cuestión evidentemente política. Yo añadiría, por introducir una perspectiva más, como complemento, la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva de... Porque tú estás planteando... Hay como dos modelos, ¿no? Está el modelo individualista del sujeto que se hace a sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie, donde los otros son obstáculo o ayuda, pero se eligen desde ese proyecto de emprendedor de sí. Y, por otro lado, está el modelo relacional, ¿no? Que dice que, bueno, para que llegue a ver algo así como un individuo, o para que yo pueda llegar a decir, yo, esto soy yo, necesito todas estas relaciones que me sostienen, que me constituyen o que me dejan caer. Claro, la lectura política yo creo que, por supuesto. Pero añadiría una lectura más, no tanto la resistencia que viene de fuera, sino la resistencia propia. Porque hay todo un proceso... Como decía Laura, venimos al mundo los seres humanos completamente inmaduros y completamente vulnerables y o cuidan de nosotros como criaturas recién nacidas o nos vivimos durante un periodo bastante prolongado de tiempo, ¿no? Entonces, todos esos vínculos, todas esas dependencias que son brutales, hasta que un sujeto empieza a distinguir, aquí termino yo y aquí empieza la persona que me está cuidando, eso es bastante tardío, ¿no? Pero es un proceso tan brutal de dependencia, es un desamparo tan profundo que cuando adquirimos cierto grado de madurez o de independencia, por lo menos desde la teoría psicoanalítica, esto se entiende que pasamos por una fase de latencia, borramos todo eso, no queremos saber nada de nuestra dependencia profunda y es como si la historia comenzara ahí, ¿no? Lo que es un producto de todo un proceso lo retrotraemos al origen y yo siempre estuve desde el principio, ¿no? Entonces, primero, o además de esa resistencia política, esa resistencia económica a un discurso que interesa mucho más, está la propia resistencia a asumir la relacionalidad. Por eso, cada vez que alguien habla de relacionalidad o dependencia, que es algo, como tú decías, que no tengo muy claro que no llegue, es que lo hemos vivido todos con la pandemia. Esto de que yo respire tiene efectos, no solo sobre ti, esos gráficos que hacían los periódicos durante el confinamiento, de yo respiro aquí y en la parte de atrás del autobús alguien se contagia y esa persona... Ese tipo de gráficos, de pronto, no es que no llegara, era obvio que lo que yo haga con mi cuerpo, si tos o si respiro, si me subo al autobús o no, si me vacuno o no, todo eso tenía efectos no solo sobre las criaturas vivas, sino sobre las criaturas no vivas, ¿no? Sobre todo en el entorno. Entonces, no es tanto que no percibamos esa relacionalidad e interdependencia cuanto que no queramos percibirla. Nosotros, o sea, dentro de la propia academia también, ¡ojo! No estoy diciendo que haya una especie de voz iluminada una voz iluminada que ha visto la luz, la misión del intelectual no es eso, no es alumbrar si es que se sigue hablando de intelectuales, es que no, ¿no? Pero es que me acuerdo de un artículo de Foucault y de Les, hablando de los intelectuales, no van a contarles lo que han visto que el resto de los mortales, el mundo de los mortales no ve, ¿no? Es que lo estamos viendo todos y las resistencias están por todas partes, más todavía en la academia. Entonces, bueno, por complementar esa perspectiva. Totalmente, ¿no? Y la resistencia a transformarse uno mismo en función de esas dependencias y de esos vínculos y vulnerabilidades. Bueno, pues, si os parece, abrimos a ver si a alguien le apetece, se anima a plantear algo. ¿Qué? ¿Quién ha levantado la mano que le he visto? ¿No? Carlos. Bueno, muchas gracias por lo que habéis dicho, que ha estado muy interesante. Hacía mucho tiempo que no pensaba en Wilson ni en la sociobiología, y entonces me gustaría si pudierais hablar de las implicaciones que tiene ahora mismo volver sobre ese tema o si ya no es interesante. Bueno, a ver, a mí no me parece interesante el enfoque, pero desde luego no está pasado de moda en absoluto. Es decir, tienen toda una lección de revistas en sociobiología y psicología evolucionista y yo diría que es la visión más popular del comportamiento humano que también tenemos en la prensa más popular. Todos los años salen investigaciones sobre chimpancés que demostrarían ciertos códigos comportamentales en relación al género, al egoísmo, al comportamiento bélico que remontan, que se justifican en los términos de la sociobiología o la psicología evolucionista, como comportamientos de nuevo codificados genéticamente que fueron objeto de la selección natural. De hecho, el año pasado, hace dos años que he dado una asignatura de antropología filosófica, una de las prácticas que les usan mis alumnos era encontrar en artículos publicados en los últimos cinco años noticias con defensoras de tesis en psicología evolucionista o sociobiología y no se repitió ni uno. O sea, que ya tenía dos grupos de 65 alumnos cada uno. O sea, que realmente creo que es la visión más popular desde el punto de vista científico del comportamiento humano. Así que sigue estando muy en boga, pero el problema en el terreno sobre todo de la psicología y de la biología, pero de nuevo el problema es al que me he referido desde el principio de mi intervención, que los psicólogos evolucionistas hacen su trabajo mientras los sociólogos hacen el suyo y no hay ninguna comunicación. Igual que en el campo de la antropología, entre la antropología cultural y la antropología física. O sea, son campos que se odian a muerte. Yo he visto peleas físicas, de hecho, en una facultad cuando se intentó en Viena, cuando estaba ahí de postdoc, se intentó organizar una mesa redonda con un antropóloga cultural y un antropólogo físico. Y bueno, lamentablemente. Pero porque realmente no se leen a más. Entonces, ya por principio se definen en contra de la otra perspectiva. Y de hecho, en la propia psicología evolucionista, por ejemplo, hay trabajos para mí también interesantes con una visión menos determinista, más plástica del comportamiento. Y hay algunas psicólogas evolucionistas feministas, de hecho, que ya digo, tienen una visión distinta. Pero bueno, es una cosa anecdótica. Y realmente hay una falta de comunicación total y absoluta entre esas dos formas de aproximar y estudiar la naturaleza humana. Y ahí está la tragedia. Bueno, daros las gracias, que ha sido... Bueno, creo que es muy interesante todo lo que estáis comentando. Y bueno, quería un poco a ver qué opinabais sobre... Un poco cogiendo el hilo de lo que has comentado, Emma, sobre el cuerpo híbrido, ¿no? La no pureza del cuerpo. Y quería comentaros un poco o intercambiar o que me comentarais ideas sobre todo este aspecto protésico, ¿no? Que ahora está muy en boga. Que estos pequeños agenciamientos técnicos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las gafas o la corrección de la vista, ¿no? Mi padre usaba gafas, tenía un montón de doctrías. Y he heredado también esa necesidad de llevar gafas. Pero ahora igual con lentillas. Mi madre, por ejemplo, tiene una pierna un poco más corta que la otra. Ha llevado alza toda la vida. Yo también he tenido que llevar alza algunos años, ¿no? Está claro que hay una... Se hereda esta pequeña intervención de las prótesis. Pero ahora, por ejemplo, me encuentro con el caso, o nos encontramos con el caso de un artista en Barcelona, ¿no? Que se ha implantado unas aletas en la cabeza y se declara transespecie. Entonces, bueno, surgen muchos debates, ¿no? Alrededor de esto. Si esto es una, digamos, una intervención desde la plasticidad como una adaptación al medio, ya sea de supervivencia o al medio de comunicación o al medio performático. Y también me surge la duda de estas intervenciones protésicas cada vez más complejas, ¿no? Que se están dando ahora. Si esto también podrá tener una repercusión en la herencia o en la descendencia de una manera, pues, igual más acelerada o más compleja. No sé, me surgen como estas cuestiones. Cuando has mencionado... No conocí este caso del artista trans... Es decir, cuando has empezado a hablar de un artista que se modifica... He pensado en Orland, ¿no? No sabía... Pero, claro, vuelvo a lo que planteaba antes. Es muy interesante esto, el asunto de la prótesis, ¿no? Y también, ¿a qué llamamos prótesis? Porque, claro, estas bacterias que me están ayudando a hacer la digestión son una prótesis. La prótesis tiene que ser un agregado inorgánico o puede ser orgánico o cómo entendemos prótesis, ¿no? Yo creo que planteas muchas cosas muy interesantes. A ver, introduzco algunos elementos para hablar. No respondo ni mucho menos. Primero eso, ¿qué sería una prótesis? ¿Cómo definimos una prótesis? ¿Cómo distinguimos unos tipos de prótesis de otro? ¿Dónde establecemos el límite, no? Aquí termina mi cuerpo y aquí empieza la prótesis. Y el otro asunto, el artista transespecio, la cuestión de la identidad, que conecto con lo anterior y que me acordaba mucho ahora de una de las reacciones más virulentas ante el movimiento trans dentro de sectores del propio feminismo, donde dicen, no, un momento, esto no es una mujer, esto es otra cosa. Y de nuevo es esa necesidad de una identidad, ¿no? Y es uno de los debates más interesantes del feminismo, a mí me parece, ¿no? La cuestión de la identidad. ¿Por qué tenemos que cerrar lo que es una mujer? Ahora, repiten mucho, ¿no? Esto lo hemos visto hasta en el último debate electoral, ¿no? La pregunta, ¿qué es una mujer? La cuestión, claro, seguir con el problema, como decía Donna Haraway, es... Es que esa pregunta no se puede responder y ahora muchas veces surge la tentación. Sí, mujeres, ¿cómo ves? Entonces, hembra humana, adulta, ¿no? O algo así. Pero claro, nos quedamos exactamente igual, porque si pensamos en términos de encrucijada, eso es un elemento que puede estar o puede faltar por completo. Entonces, esta necesidad de identidad, de definición, dime lo que es una mujer o dime lo que es una especie, vuelve de nuevo a la fantasía de que de alguna manera puedo prescindir de todo eso que hace que yo termine gesticulando como una mujer, moviéndome como una mujer, ocupando el espacio como una mujer, siendo percibida de una determinada manera. Entonces, más que el foco sobre la definición que se pueda dar de una vez, esos ejercicios trans en general que son... Claro, hay una línea muy interesante en teoría trans que dice que lo que ellos están haciendo es simplemente algo que estamos haciendo todos, no hay un estoy en mi sitio y yo estoy transcendiendo un lugar que es el mío, todos estamos en ese espacio de fronterera, en esa encrucijada extraña, aunque de alguna manera nos pongamos en disto, digamos, no, 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 yo tengo... Entonces, me parece interesante el desplazar el debate desde la identidad hacia la relación. Sí, yo, vamos, por ahontar un poco lo mismo, intento resaltar que otra de las grandes crisis en la teología teórica de las últimas décadas, esta más reciente todavía, ha sido precisamente por la cuestión de la identidad o la individualidad, que también desde los años 50 se había de nuevo acudido al santo grial del genoma, pensando que lo que permitía definir qué tipo de individuo eras, y a qué especie pertenecías, era tu cadena genética, pero en realidad, si tenemos en cuenta el genoma de todos los organismos que habitan un cuerpo humano, como el de todas las útiles especies de bacterias que son necesarias para el funcionamiento de nuestro estómago, y no solo eso, sino que no solo que sean necesarias para el buen funcionamiento de nuestro sistema intestinal, sino que se demostró hace poco tiempo en un experimento que si tú tratas con antibióticos específicos a las bacterias intestinales de un embrión en desarrollo, directamente no desarrolla el intestino. O sea, son imprescindibles, como digo, no solo es una interacción a posteriori, sino que son constitutivas del desarrollo de todo el intestino humano. Por lo tanto, forman parte del cuerpo humano, igual que nuestras células humanas, y eso impide que podamos definirnos genéticamente y explica que todos seamos transespecies. Realmente, cualquier ser humano es transespecífico, porque convivimos con múltiples especies microorganísmicas. Si eres una mujer que está embarazada, aparte del genoma de tu hijo, sigue estando en células uterinas, o sea, todos somos transespecíficos. Creo que es, digamos, un señalamiento de una realidad que, igual que la transidentidad sexual, efectivamente es general, ¿no?, de todos los sentidos. Es una cuestión, el sexo género de cada cual es una cuestión de dónde te sitúas, una gradación. No hay grandes sustancias dicotómicas, ¿no?, con unas propiedades, 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 necesarias, 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 necesarias para hacer tal cosa, o ya sea una especie o… Muchas gracias. Pues, mi pregunta va por… Me quedé un poco con la pregunta, la punta aquí, que va sobre estas visiones del apocalipsis y estas visiones de salvación tecnocrática. Y esta otra pregunta, que es, ¿qué tal si permanecemos con el problema? Un poco eso me recuerda a este… el libro de Suley Rolnick, Esferas de la Insurrección, y ella plantea también, en cierto punto, el sostener el malestar, ¿no?, desde un punto de vista psicoanalítico. No sé si esa pregunta, que no recuerdo quién se la hacía, que creo que también hace referencia a una teórica feminista, si tiene que ver esa… si hay una correlación en esas dos posturas, ¿no?, de estar con el problema o sostener el malestar, como… Claro, no sé si se puede… alguien puede abordar un poco sobre… un poco más sobre esta… esta edición, no sé. Perdona, es que escucho un poco mal. Estabas poniendo en paralelo la apuesta de Haraway, de seguir con el problema, no pasar a otra cosa, con la perspectiva psicoanalítica de… de evitar el malestar. De sostener… Sostener el malestar. Es como hay una… Sí, sí, ella habla un poco en este libro de… Esperas de la insurrección, sobre sostener el malestar, un poco como un acto como de resistencia, un poco… Claro, en lugar de darte soluciones rápidas o darte tareas, sostenerse en el malestar y que… a ver qué sale de ahí. Creo que un poco es lo que desarrolla un poco en una parte del libro, sí. Claro, sí, sí, desde luego. Haraway lo plantea también como una superación del binarismo, ¿no? Ni optimistas ni pesimistas. No es ni… viva este futuro salvífico que viene, ni se acabó el juego, game over, no tenemos nada que hacer. Ni esperanza ni desesperación, ¿no? Y esto que planteas tú… Pero estabas citando a alguien y no he escuchado bien. Sueli Rolnick. Ah, Sueli Rolnick, perfecto, sí, sí, perfecto, gracias. Claro, claro. Esto que planteaba saliendo de Sueli Rolnick, claro, como espacio de resistencia. Ni la solución rápida ni… Ya no hay nada que hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que esto está muy conectado también con la reivindicación de la vulnerabilidad como espacio de acción política. Tenemos asociada la militancia, la acción política, la intervención, con el poder, con la potencia, con la invulnerabilidad incluso, ¿no? Con esa visión del que actúa, es el que no se deja vulnerar, ¿no? Y recientemente, nos tuvimos 10, 20 años, yo creo que hay mucho énfasis en la vulnerabilidad como espacio de potencia, ¿no? ¿Cómo? Eso que me falta, que no tengo, que si no está me muero o me caigo, ¿cómo eso es lo que verdaderamente me sostiene y me da poder, no? Y también Germán Cano tiene este libro sobre fuerzas de flaqueza, cómo hacemos fuerza de la flaqueza, ¿no? Y eso se convierte en un elemento de acción. Y lo mismo con el malestar, ¿no? Cuando el malestar deja de ser leído en términos de un defecto, algo que tengo que superar, ¿no? Me leo tantos libros de acallida o hago tantas cosas para superar ese estado de malestar y se lee desde un punto de vista político qué genera ese malestar, con qué se conecta ese malestar. ¿Por qué esta persona está deprimida? ¿Por qué esta persona se siente como se siente? No es simplemente una lectura de lo que le pasa a ese individuo, sino cuál es el contexto, es que qué circunstancias, qué tipo de vida, qué modos de vida está llevando, ¿no? Entonces, claro, seguir con el problema y la idea de sostener el malestar o enfrentar el malestar, darle la voz al malestar, me parece que es totalmente conectado, claro. Bueno, muchas gracias a las dos por lo que vais abriendo. Al hilo de lo que decías ahora, Emma, ¿no te parece o no os parece, por lo que planteáis, que una forma de eliminar el malestar o de tratar de erradicar la vulnerabilidad sería el proyecto transactivista y transhumanista, donde parecería eso, que cada uno puede construirse a su medida, ¿no? A la carta, ¿no? Donde pueden proliferar todas las identidades que a uno se le ocurran, ¿no? Donde los cuerpos no hace falta que estén conectados con nada, ¿no? Se pueden construir embriones o células artificiales. A ver, como para introducir un poco de... Claro. De comportamiento, ¿no? Es que es una lectura muy mayoritaria de este tipo de discursos, ¿no? De la propia filósofa Judith Butler, cuando escribió El género en disputa. Ella lo cuenta en el libro que escribió tres años después, en Los cuerpos que importan. Dice, yo escribí el libro donde decía que el género era performative, que no es algo en esencia, sino algo que hacemos. Donde está la feminidad, en ningún lugar. Está en lo que hacemos. Las personas que comportan o que hacen la feminidad, ¿no? Dice, claro, hubo dos interpretaciones completamente opuestas de mi trabajo. Hubo quien dijo, eres una determinista, porque claro, estamos determinados por la cultura y el poder que nos obliga a reproducir esas normas de género y al final no podemos no ser sino femeninas o masculinas o lo que sea. Y dice, y luego hubo una lectura completamente opuesta. Que entendía que mi teoría de la performatividad era como, bueno, me levanto por la mañana y abro el armario. Igual que elijo la ropa, elijo mi género. ¿Qué quiero ser? Y claro, ella no está planteando eso. Yo creo que lo interesante de todas estas teorías que cuestionan los límites rígidos de la identidad no se plantean desde un punto de vista voluntarista, como que es algo que yo elijo voluntariamente porque de nuevo volvemos a la perspectiva del individuo. Lo que ponen de manifiesto es justamente la relación. que la capacidad de, o sea, que esa identidad no es algo que yo abro el armario y elijo. Es una identidad que se construye en todo un entramado del que yo controlo muy poquito. Pero alguien saca partido de eso. Quiero decir, la industria farmacéutica, la de la biotecnología. Ah, claro, por supuesto, sí. Pero abundan de nuevo en la parte individual, ¿no? Ve al supermercado y compra lo que tú quieras. El discurso neoliberal está encantado con el proyecto transgenerista y transhumanista, ¿no? Porque es una línea perfectamente orientada a sus fines, ¿no? De vender cada vez más cosas a los seres humanos para que sean lo que quieren ser, lo que aspiran a ser, ¿no? Como si hubiera posibilidad de erradicar la desadecuación, el malestar, la vulnerabilidad, ¿no? Todo eso, eso que planteabas, ¿no? Desde la vertiente psicoanalítica, que el yo no quiere saber nada de su propia vulnerabilidad, es aquello de lo que se aprovecha, bueno, la política y la economía, ¿no? Gracias a lo que le pone en bandeja, de alguna manera, el transhumanismo y el transgenerismo. Totalmente de acuerdo, pero no lo centraría solo en transhumanismo. Bueno, primero separaría lo trans del transhumanismo. Me parece que son dos cosas sustancialmente, dos discursos sustancialmente diferentes, que parten de premisas muy diferentes. Pero estando completamente de acuerdo con lo que dices, creo que está este libro famoso de Koltansky-Chiapeli que se llama El nuevo espíritu del capitalismo, que dicen que da igual lo que hagas, cualquier tipo de resistencia que hagas, el capitalismo se va a apropiar y la va a usar para sus propios fines y para sus propios beneficios. Yo me acuerdo cuando el 15M, que Movistar hacía anuncios con las sampleas, absolutamente todo es reapropiable para buscar el beneficio del capital. Incluso con el feminismo, se habla mucho ahora, ¿no? El feminismo, está Zara vendiendo camisetas de soy una feminista. Pero esa reapropiación del discurso no deslegítima el discurso. Claro, uno tiene la sensación, uy, ya Zara se ha apropiado del feminismo, pues vamos a hacer otra cosa, ya no puedo ser feminista. No, ojo, una cosa es la apropiación y esta relectura en términos de, de nuevo, todo está en tus manos, ¿no? Como individuo vas a alcanzar la felicidad, vas a eliminar todos los malestares porque te vendemos todos los gadgets y todos los elementos que te ayudan en ese proceso. Una cosa es la reapropiación y otra cosa es el discurso. O sea, qué tipo de avenidas puede abrir ese discurso y que no hay que echar al bebé con el agua de la bañera, ¿no? Yo quería añadir un matiz a esto de la libre elección de quiénes queremos ser, ¿no? O cómo queremos que sean nuestros cuerpos. Y es que, de nuevo, muchas veces se asume que lo construido es hiperplástico y, por lo tanto, reversible, ¿no? Y que lo determinado es lo fijo y lo que nos puede cambiar. El hecho de que algo sea construido no significa que sea reversible. Y eso... Fausto Sterling insiste mucho en eso también, ¿no? Como el proceso de adquisición de una identidad individual es un proceso donde hay muchas bifurcaciones y no hay vuelta atrás en muchas de esas bifurcaciones. Entonces, que, digamos, tomar conciencia de la naturaleza construida de nuestros cuerpos no puede llevarnos a pensar que son infinitamente maleables como algunas autoras, por ejemplo, autores como Preciado, a veces, por ejemplo, parece indicar con el uso de los tratamientos hormonales, ¿no? ¿Cómo podemos hacer uso de las tecnologías para transformar nuestra identidad sexogenérica? Podemos hacerlo, pero muchas de esas transformaciones son irreversibles y tienen consecuencias integrales en la totalidad del organismo que ya están fuera de nuestra capacidad de intervención. Entonces, creo que eso es un matiz importante, que lo construido no es lo reversible y lo flexible por el hecho de ser construido. Y luego, por otro lado, lo que decía Emma, insistir en que lo construido no es lo consciente, sino que estamos atravesados precisamente por relaciones que nos construyen y que no están sujetas a nuestras decisiones individuales, ¿no? Yo creo que precisamente la explosión de la preocupación por las dietas, por ejemplo, que prolifera en las últimas décadas, es precisamente, yo creo, porque resulta de la toma de consciencia de la cantidad de influencias que están fuera de nuestro control y que parece que elegir lo que vamos a comer nos dota de una capacidad de control que hemos perdido en otras dimensiones de la vida, ¿no? Creo que es un síntoma de esta consciencia que, de alguna manera, sí que estamos todos viendo, ¿no? Bueno, pues, yo creo que con esto... Hay un libro que lo recomiendo mucho que se llama La conquista del cuerpo erróneo, que es de Miquel Misé, y realmente lo que pone es, como que dice, en qué momento decimos que el cuerpo está mal, ¿sabes? En qué momento hemos dicho que, porque la sociedad nos enseñe estas, como unos estereotipos o unas imágenes, hemos decidido que nosotros tenemos que cambiar nuestro cuerpo, que eso dice que mi cuerpo está mal. Y, por ejemplo, pone en relación el problema trans con el problema de las chicas con anorexia o algo así, que miran imágenes y en qué momento tú dices, no, sí, lo que está haciendo está bien, porque las imágenes son las que está intentando, porque está intentando entrar en unos encasellamentos como sociales. Sabes que, o sea, él como que lo pone en disputa, o habla sobre ello, habla de diferentes puntos de vista, está muy bien, solo era eso. ¿Quién es el autor, perdón? ¿Miquel Misé? Y hay una conferencia también que está muy bien, si no quieres leer el libro. Hay un artículo que publicó Clara Ramas cuando se entregaban los Grammy, y apareció Madonna, un aspecto un poco alienígena, y por lo mismo se ha hecho todo el mundo encima. Salió que decía un traje masculino, un aspecto alienígena, y un montón de llovieron críticas, y ella salió en Instagram diciendo que ella está bien, de esta mitogenia que siempre tiene que criticar al cuerpo de la mujer. Y lo que planteaba Clara Ramas es, bueno, se ha sometido a múltiples operaciones de cirugía estética, Madonna es una mujer de 64 años, que es una artista activa. ¿Qué tipo de procesos? Y lo que ella planteaba es, en lugar de mirar a Madonna como si fuera lo otro, esto habla de nosotros, ¿no? Esta fábula habla de ti, ¿no? Decía Clara Ramas citando a Mark. Y claro, ella decía, las cremas del Mercadona son el reverso de lo que está pasando con Madonna, ¿no? ¿Qué le pasa a un cuerpo de una mujer de 64 años en el espacio público que es inhabitable y que tiene que llegar hasta lo irreconocible para ocupar un espacio, ¿no? Justamente esa pregunta, ¿no? ¿Qué marcas te dan en los cuerpos? ¿Qué impresiones se hacen sobre los cuerpos? ¿Qué huellas, qué traumas, qué heridas se hacen a los cuerpos? ¿Estás citadas la anorexia? ¿Para que ese cuerpo sea visible? ¿Para que ese cuerpo sea aceptable? ¿Qué tipo de relaciones promueven qué cuerpos? ¿Qué otro tipo de relaciones cuidan otros cuerpos? De acuerdo, pues, entonces, bueno, normalmente nos esperan ahí un pequeño picoteo, pero parece ser que hoy no ha podido ser, lo lamentamos. A la próxima esperemos que sí. Si os apetece, os invitamos a venir el próximo sábado, día 23, con Erick Salán y muchísimas gracias a las dos, ha sido extraordinaria. Gracias a todas. Hasta luego.